alicia en el país de las maravillas de lewis carroll prefacio en el dorado anochecer bogamos lentamente los brazos sienten se ceder al remo débilmente qué dichoso desfallecer las manos sin oriente y qué implacable triple voz suena en el dulce olvido pidiendo extrañas invenciones de quieto y lírico sentido como callar indiferente sintiendo su latido dice apremiante la primera voz que comienza el cuento la segunda no nos reclama lógica de argumento y nos acuce a la tercera con anheloso acento o qué silencio más profundo se impone a todo ruido es la tierra un maravilloso país desconocido lleno de seres que convierten en real lo fingido cuando la fuente imaginaria se agota en la inventiva y a los cristales del ensueño la luz se les esquiva sigue el cuento claman los seres que tanto nos cautiva así el país maravilloso sobre el yunque del yo episodio tras episodio su leyenda forjó y al ocaso un mundo de amigos el alma nos pobló recibe alicia este pueril libro con mano tierna y ponlo allí donde la infancia salva la vida interna como el ferviente peregrino guarda una flor eterna capítulo primero en la madriguera alicia empezaba a sentirse cansadísima de estar sentada en un margen al lado de su hermana sin saber qué hacer por dos veces había atisbado el libro que ella leía pero era un libro sin grabados sin diálogo y de qué sirve un libro se dijo alicia si no tiene diálogo ni grabados y dándose a pensar de la mejor manera que le permitían la somnolencia y el atontamiento en que le había asumido el calor de aquella jornada consideraba en su foro interno si valdría la pena entretenerse en arrancar margaritas por el gusto de hacer una cadena con ellas cuando de pronto saltó a su lado un conejo blanco de ojuelos encarnados no había en ello nada de extraordinario ni le pareció a alicia cosa fuera de lo corriente oír que el conejo se dijera a sí mismo dios mío dios mío voy a llegar tarde cuando lo reflexionara después comprendería que debía haberse maravillado pero en tanto le parecía la cosa más natural del mundo no obstante viendo que el conejo se sacaba un reloj del bolsillo del chaleco lo miraba y echaba a correr alicia se puso en pie porque enseguida reflexionó que nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj para saber la hora y encendida la curiosidad se fue corriendo por el campo y llegó a tiempo de ver que el conejo se metía de cabeza en una gran madriguera al pie de una barda en un instante alicia se metió detrás de él sin pensar ni remotamente si le sería posible salir la madriguera empezaba siendo horizontal como un túnel pero luego se hundía bruscamente tanto que alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse pues se encontró con que se caía por un sitio semejante a un hondo pozo o el pozo era profundísimo o ella caía muy despacio porque si no había tenido tiempo de pensar en detenerse en cambio lo tuvo para mirar alrededor y preguntarse qué era lo que iba a suceder enseguida procuró mirar al suelo porque quería ver dónde pisaría pero estaba demasiado oscuro para ver nada luego miró a las paredes del pozo y observó que estaban llenas de armarios y de anaqueles de libros aquí y allá vio algunos mapas y cuadros colgados de unos ganchos cogió una jarra de uno de los estantes al pasar tenía un marbete que decía mermelada de naranja más para desencanto suyo estaba vacía no le pareció bien arrojarla al fondo por temor de matar a alguien así es que procuró dejarla en otro de los estantes mientras iba descendiendo bien pensó alicia después de una caída como ésta no hay miedo de rodar por las escaleras que valiente me van a encontrar en casa como que ni he de quejarme cuando me encuentren aunque esto sea que me he caído del tejado cosa que le parecía muy dentro de lo posible y en tanto bajaba 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 no acabaría nunca aquel descenso cuántas millas habré bajado ya se preguntó en voz alta llegaré a algún sitio cerca del centro de la tierra a ver creo que lo menos he corrido hacia abajo cuatro mil millas alicia había aprendido algo de eso en las lecciones que daba en el colegio y por más que no fuera aquella una excelente ocasión para hacer gala de sus conocimientos ya que nadie podía oírla le pareció bien hacer un poco de repaso si esta es aproximadamente la distancia que he recorrido pero hacia qué latitud o longitud me encamino no tenía alicia la menor idea de lo que las palabras latitud y longitud significasen pero se le antojaba que estaba bien pronunciar vocablos tan bellos y sonoros pronto volvió a decirse no sé si estoy cayendo a través de la tierra qué divertido sería salir por el otro lado donde la gente anda de cabeza los antipáticos creo que se llaman así ahora se alegraba de que nadie la oyera pues no le sonaba del todo apropiada esta palabra pero claro bien tendré que preguntarles el nombre de su país tiene usted la bondad señora de decirme si esto es nueva zelanda o australia y así pensando trataba de ensayar cortesías cortesías al paso que caía por el espacio cómo se las compondría pero qué ignorante iba a parecerle a la señora a quien hiciera tal pregunta no no es cosa de ir preguntando acaso lo vea escrito en alguna parte abajo 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 no cabía hacer otra cosa así es que alicia pronto reanudó el monólogo creo que dina me echará mucho de menos esta noche dina era la gata me figuro que no se olvidarán de ponerle su platito de leche a la hora de merendar dina querida mía quisiera tenerte aquí a mi lado es verdad que en el aire no hay ratones pero podrías cazar algún murciélago pues los murciélagos sabes se parecen mucho a los ratones ahora que yo no sé si a los gatos les gustan los murciélagos y a esto alicia empezó a adormecerse de una manera extraña repitiéndose comen murciélagos los gatos comen murciélagos los gatos y a veces se equivocaba comen gatos los murciélagos porque comprendéis como no podía contestarse no importaba alterar así la pregunta empezaba a sentir que se dormía de veras soñando que paseaba de la mano con dina e iba diciéndose con viva impaciencia ahora dina dime la verdad has comido alguna vez murciélago cuando de pronto cataplum fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas donde terminó su viaje por el espacio no sufrió el menor daño y se puso en pie de un salto miró hacia arriba pero allá estaba oscuro enfrente de ella se extendía otro largo pasillo y el conejo blanco corría hacia abajo aún al alcance de su vista no había momento que perder siguió por allí alicia ligera como el viento y todavía llegó a tiempo de oírle decir al volver una esquina valganme mis orejas y mis bigotes y qué tarde se me hace alicia llegó casi al mismo tiempo que el conejo a la esquina pero él dobló rápidamente y ella le perdió de vista se encontró sola en una larga sala alumbrada por una hilera de lámparas que colgaban del techo había puertas alrededor pero todas estaban cerradas y después de ir de un lado a otro probando de abrirlas inútilmente se dirigió al centro de la estancia pensando cómo se las compondría para salir de allí al pronto se dio cuenta de que había una mesa de tres patas toda de cristal macizo no había encima de ella más que una llavecita dorada y lo primero que se le ocurrió a alicia fue pensar que sería alguna de las puertas de la sala pero hay para unas cerraduras era grande y en otras iba demasiado holgada y de ninguna manera pudo abrirlas sin embargo a la segunda vuelta advirtió que había una cortinilla ocultando una portezuela que no llegaría a un metro de altura probó allí la llave y con alegría vio que iba bien alicia abrió la puerta y se encontró con que daba a un angosto pasadizo no mucho más ancho que una madriguera se arrodilló para mirar por allí y vio que al otro lado se extendía el jardín más delicioso que imaginar pudiera cuantas ganas tenía de salir de aquella oscura sala e ir a pasear entre aquellos macizos de vistosas flores y aquellas frescas fuentes pero apenas podía meter la cabeza por la abertura aun suponiendo que mi cabeza pasara pensó la pobre alicia de poco me serviría separada de los hombros o cuánto me gustaría poderme encoger como un telescopio y creo que podría hacerlo con sólo saber cómo empezar porque hay que comprender que habían comenzado a pasar cosas tan extraordinarias que alicia ya creía que apenas había nada en realidad imposible poco sacaría de estar esperando delante de aquella abertura así es que volvió a la mesa de cristal con la confianza de encontrar otra llave o en último caso algún manual de reglas para enseñar a la gente a encogerse como los telescopios lo que encontró esta vez fue una botellita que en verdad no estaba a la vez anterior se dijo alicia y que llevaba atado al cuello un marbete con la palabra bebeme lindamente impresa en grandes caracteres estaba muy bien decir bebeme pero la pequeña y prudente alicia no lo haría con precipitación no antes la quiero examinar bien no sea que tenga la indicación de veneno pues muchas veces había leído historias de niños que se quemaron y que incluso fueron devorados por las fieras y cosas por el estilo todo ello por olvidarse de las indicaciones sencillas que las personas que les querían les habían hecho tales como que el tener demasiado rato cogido el hurgón de la chimenea quema la mano y que al hacer uno un corte hondo en un dedo sale sangre y lo que ella nunca olvidaba o sea que beber el contenido de una botella que lleve la indicación de veneno suele a la corta o a la larga hacer daño aquella botella no obstante no tenía tal indicación por lo cual alicia se aventuró a probar su contenido y encontrándolo en verdad delicioso pues tenía una especie de mezcla de sabores de tarta de cerezas de almíbar de piña de pavo asado de caramelo y de empanada caliente de manteca se lo acabó en un momento qué sensación más extraña exclamó alicia me debo estar encogiendo como un telescopio y así era en efecto ya no tenía más que veinticinco centímetros y se le encendieron los ojos de alegría pensando que tendría la medida necesaria para pasar por la abertura del jardín de todos modos esperó un poco para convencerse de que no se encogía ya más y se sintió inquieta al pensarlo porque podría suceder se decía alicia para sus adentros como comprenderéis que llegar a acabarme del todo como una bujía y la verdad no sé lo que sería de mí entonces y se esforzaba por imaginarse cómo es la llama de una bujía cuando se apaga y no recordaba haberlo visto nunca al cabo de un rato viendo que no pasaba nada más decidió salir enseguida al jardín pero a pobre alicia al llegar a la puerta encontró con que se había olvidado de la llavecita dorada y al volver a buscarla vio que ya no alcanzaba a cogerla de la mesa la veía claramente a través del cristal e hizo cuanto pudo por encaramarse por una de las patas pero era muy resbaladiza y cuando se rindió de tal esfuerzo la pobrecilla sentóse en el suelo y se echó a llorar vamos que no sacarás nada llorando de esta manera se dijo alicia a sí misma con un poco de dureza te aconsejo que dejes de llorar al punto con frecuencia se daba excelentes consejos que casi nunca seguía y a veces llegaba a reprenderse con tal severidad que se arrancaba lágrimas de los ojos hasta se acordaba de que una vez se quiso tirar de las orejas por haberse engañado en una partida de croquet que había estado jugando ella sola pues esta curiosa criatura era muy dada a fingir desdoblamiento de su persona creyendo ser dos en vez de una pero de nada me servirá ahora pensaba la pobre alicia pretender ser dos personas cuando bastante tengo con hacerme una sola persona respetable pronto su mirada se fijó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa la abrió y encontró dentro una diminuta torta en la que se leía esta palabra cómeme que estaba trazada con almíbar de grosella bien me la comeré se dijo alicia y si me hace crecer otra vez podré coger la llave y si me hace más pequeña todavía pasaré por debajo de la puerta así de todas maneras entraré en el jardín y pase lo que dios quiera de un mordisquito y se preguntó llena de ansiedad hacia dónde hacia dónde y se llevaba la mano a la cabeza para comprobar si crecía o disminuía pero le sorprendió mucho encontrarse con que continuaba de la misma manera esto es en efecto lo que pasa siempre que se come torta pero alicia se había acostumbrado de tal manera a no esperar más que cosas extraordinarias que le pareció muy triste y estúpido seguir viviendo de una manera normal así es que tomó una decisión y en un momento se comió toda la torta capítulo 2 la balsa de lágrimas como qué extrañísimo qué curiosura exclamó alicia tan llena de asombro que por un momento se le olvidó hablar con propiedad pues no estoy alargándome como el telescopio más grande del mundo adiós pies míos tanto había crecido que sus ojos apenas veían ya sus pies o pobres piececitos míos ahora no sé qué nos podrá calzar quién nos pondrá los calcetines y los zapatos porque estoy segura que yo misma no voy a poder voy a encontrarme muy lejos de vosotros para poderos cuidar os tendréis que arreglar como podáis pero tendré que ser amable con ellos siguió diciéndose alicia porque si se enojan no me querrán llevar por donde yo quiera qué puedo hacer por ellos ah sí comprarle siempre un par de zapatos nuevos por navidad y a este tenor continuó la niña haciendo proyectos mis pies tendrán que acompañar al repartidor de los regalos se decía al señor pie derecho de alicia en la manta de la chimenea junto al guardafuegos con todo el cariño de alicia válgame dios y qué tonterías estoy diciendo en este momento llegó a tropezar con la cabeza en el techo de la sala en efecto ahora pasaba de dos metros setenta y cinco centímetros de altura cogió la llavecita dorada y se apresuró a volver a la puerta que conducía a la abertura del jardín pobre alicia no podía hacer otra cosa sino tumbarse de lado y atisbar con un ojo el jardín centrar le sería más difícil que nunca sentose y otra vez se puso a llorar debieras avergonzarte de ti misma se reprochó alicia llorar de esta manera una muchacha tan crecida bien podía decirlo como tú como yo calla al punto te digo pero caa siguió vertiendo litros de lágrimas hasta llegar a formar una gran balsa que cubría la mitad del suelo de la sala y que tenía diez centímetros de profundidad al cabo de un rato oyó un lejano ruidillo de patitas y se enjugó los ojos para ver quién llegaba era el conejo blanco que volvía espléndidamente vestido trayendo en una mano un par de guantes de gamuza y un gran abanico en la otra llegó este personaje presurosamente diciendo entre dientes oh la duquesita la duquesita ojalá no esté enojada conmigo por haberle hecho esperar tanto tan desesperada se sentía alicia que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera que fuese de modo que cuando el conejo se le acercó empezó a decirle con timidez tendría usted la bondad caballero pero el conejo se dio bruscamente a la fuga dejando caer los guantes de gamuza y el abanico y se desvaneció descortésmente por la oscuridad lo más ligero que pudo alicia recogió el abanico y los guantes y como hiciera bastante calor en aquella sala se puso a abanicarse murmurando señor señor y qué extrañas son todas las cosas que están pasando hoy y pensar que ayer todo pasaba como es debido me habré cambiado en otra mientras dormía anoche pensemos era yo la misma esta mañana al levantarme diría que entonces era algo distinta de como soy ahora pero siendo así habiendo cambiado de esta manera quién debo de ser ahora ah qué gran rompecabezas y se puso a hacer memoria de todas las niñas que conocía y que tenían aproximadamente su misma edad pues temía haber sido transformada en alguna de ellas estoy segura de que no soy hada se decía pues a ella el pelo le cuelgan largos tirabuzones y a mí no también estoy segura de que no puedo ser mabel pues yo estoy enterada de todo y ella oh qué pocas cosas sabe mabel además que ella es ella y yo soy yo ay cielos qué desconcertante es todo esto voy a ver si me acuerdo de todas las cosas que sabía veamos cuatro por cinco doce cuatro por seis trece y cuatro por siete nada nada no puedo llegar de ninguna manera a 20 de todos modos no acordarse de la tabla de multiplicar no quiere decir nada a ver la geografía londres es la capital de parís parís es la capital de roma y roma es la cap no no nada de eso me equivoco estoy segura de ello me han debido de cambiar por mabel voy a hacer otra prueba cómo le crece al cocodrilo como le crece al cocodrilo la reluciente y larga cola iba tragando agua del nilo porque no suele venir sola ríe su boca puntiaguda abre sus zarpas fieramente y a todos los peces saluda y los devora sonriente estoy segura de que no es así dijo la pobre alicia y se le empezaron a llenar otra vez los ojos de lágrimas debo de ser mabel no hay duda no hay duda y tendré que ir a vivir a aquella casita y no tendré juguetes y siempre un horror de lecciones que aprender pero no estoy resuelta si ahora soy mabel no saldré de aquí será en vano que se asoman a lo alto y me griten sal de ahí nena porque me limitaré a levantar la cabeza para preguntarles pues decidme quién soy contestadme primero y luego si me gusta ser tal persona ya saldré de lo contrario no me arrancan de aquí hasta convertirme en otra pero ay mamá exclamó alicia rompiendo en una cascada de llanto quisiera que os asomarais para verme estoy tan cansada de verme sola y así diciendo se dio cuenta de que se había puesto mecánicamente uno de los diminutos guantes de gamuza del conejo cómo he podido hacerlo pensó me he debido a devolver pequeñita otra vez se levantó y se acercó de nuevo a la mesa para medirse la talla y se encontró con que casi tal como lo había sospechado llegó a reducirse de tal manera que ahora no levantaba del suelo poco más de medio metro y aún continuaba achicándose rápidamente pronto se percató de que la causa de ello estaba en el abanico que tenía en la mano y lo soltó al punto a tiempo de no llegar a desaparecer del todo por poco me he salvado exclamó alicia bastante alarmada ante la nueva transformación pero contentísima de verse sana y salva ahora al jardín y así diciendo echó a correr con todas sus fuerzas hacia la puertecita de salida pero hay volvía a estar cerrada y la llavecita dorada continuaba encima de la mesa de cristal la cosa está peor que nunca exclamó la pobre criatura porque ahora soy mucho más pequeña aunque antes confieso que esto ya es imposible al pronunciar estas palabras tras resbaló y se encontró con que había caído en un sitio repleto de agua salada que le llegaba hasta más arriba del cuello al pronto se le antojó que se había caído al mar siendo así podré volver en tren se dijo porque alicia que fue una vez a cierta playa en verano llegaba a la conclusión de que en todas las costas debe de haber barcas y patines para los bañistas niños en la arena jugando con sus palas de madera una fila de casetas y detrás la estación del ferrocarril sin embargo pronto se dio cuenta de que donde había caído era en la balsa de lágrimas que había formado al llorar cuando medía dos metros y setenta y cinco centímetros ojalá no hubiera llorado tanto dijo alicia probando de nadar para encontrar el suelo seco supongo que mi castigo será ahogarme en mi propio llanto ciertamente que sería cosa extraña pero es que hoy todo lo es luego oyó un chapoteo que alguien hacía cerca de ella y se volvió hacia allí para ver lo que pasaba al pronto temió que se tratara de una morsa o de un hipopótamo pero se acordó de lo minúscula que se había hecho y comprendió que todo se le hacía grande y que no se trataba sino de un ratón que se había caído como ella valdrá la pena hablar ahora ese ratón se preguntó alicia la verdad es que todo está sucediendo de una manera tan poco corriente en estas profundidades que creo muy posible que el ratón sepa hablar y al fin y al cabo por dirigirle la palabra nada saldré perdiendo razonando de esta manera le dijo oh ratoncito sabe usted cómo salir de este charco hay que cansada estoy ratoncito de nadar de un lado a otro alicia supuso que a un ratón se le tenía que hablar así nunca se había visto en tal caso pero recordaba haber leído en la gramática latina de su hermano lo siguiente el ratón del ratón a o para el ratón o ratón con de en por sin sobre tras el ratón el ratoncillo la miró con ojos un poco inquisitivos y aún le pareció que guiñaba un poco el ojo pero no le dijo nada acaso no entienda el castellano pensó alicia será un ratón francés de los que vendrían con napoleón alicia no tenía más claras ideas históricas y no sabía que de los ratones del tiempo de napoleón no vivía ya ninguno así es que se le ocurrió preguntarle que era la primera frase de su manual de temas franceses al oír esto el ratón de un brinco inesperado por encima del agua temblando de miedo al parecer ay usted perdone se apresuró a exclamar alicia temerosa de haber herido al pobre animal en sus sentimientos se me olvidaba que no le gustan los gatos que no me gustan los gatos exclamó el ratón con voz dramática y chillona te gustarían a ti los gatos si fueses ratón claro es posible que no dijo alicia suavizando el tono de su voz no hay que enfadarse por eso con todo a mí me gustaría que usted pudiera ver a nuestra gatita dina creo que le empezarían a ser simpáticos los gatos con sólo verla es un animalito más lindo y más pacífico alicia continúa hablando para sí misma en tanto que seguía nadando descuidadamente y se enrosca runruneando tan graciosa junto al fuego y se lame tan bien las patitas y se lava con tanta monería la cara y es tan agradable tenerla en brazos y es tan valiente cazando ratones oh perdón exclamó otra vez alicia pues el ratón ahora se erizaba con verdadero susto y era natural que sintiera un gran enojo si no le gusta no volvamos a hablar de ella naturalmente respondió el ratón que temblaba desde la punta de las orejas a la del rabo pero lo dices como si yo hubiera hablado nunca de eso nuestra familia siempre aborreció a los gatos son una cosa repugnante miserable y vulgar que no vuelva a oír yo ese nombre le prometo no volver a pronunciarlo dijo alicia apresurándose a cambiar de conversación es usted amigo amigo de de los perros el ratón no respondió así es que alicia agregó llena de incertidumbre hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera es un pequeño terrier de ojillos brillantes sabe usted y tiene el pelo largo y ensortijado y cuando se le arroja algo lo va a buscar corriendo y se sienta para pedir la comida y sabe hacer muchas cosas no puedo acordarme de todo su amo es un labrador que tiene una granja y dice que su perro es tan servicial que no lo daría por cien libras dice que mata todas las ratas y que oh que digo tonta de mí dijo interrumpiéndose la niña con gran sentimiento ahora sí que he debido de enojarle de veras y así debía de ser en efecto pues el ratón se había lanzado otra vez a nado con todas sus fuerzas para alejarse de ella y al hacerlo agitaba toda el agua de la balsa entonces ella exclamó dulcemente yendo en pos de él ratoncito ratoncito lindo vuelva vuélvase atrás que no hablaremos de gatos ni de perros si no le gusta oyendo estas palabras el ratón se volvió y se acercó a ella nadando tranquilamente parecióle a alicia que tenía la cara muy pálida de rabia y él le dijo con una vocecilla temblorosa vamos a la orilla y te contaré mi historia para que comprendas por qué aborrezco a los gatos y a los perros era ya hora de ir a la orilla pues todo el lago se estaba poblando de pájaros y animales que iban cayendo había un pato un lorito un pájaro bobo y un aguilucho entre otras diversas y curiosas criaturas alicia dirigió la marcha y todos la siguieron nadando hasta la orilla capítulo 3 carrera de conjurados y una larga historia es verdad que formaban una partida extraña una vez todos en la orilla las aves tenían las plumas sucias de barro los otros animalitos tenían el pelo pegado a la piel y todos chorreaban malhumorados y molestos la primera cuestión que se les planteó fue naturalmente la de cómo se secarían empezaron a deliberar y al poco parecióle a alicia muy natural conducirse y hablar con ellos con la misma familiaridad que si les hubiera conocido toda la vida en efecto sostuvo una detenida conversación con el lorito y este por fin se volvió dominadoramente y dijo yo soy el más viejo y por tanto el que está más enterado de las cosas pero alicia no quiso que continuara sin decir primeramente cuántos años tenía y como quiera que el lorito se resistiera a confesarlo no se le permitió decir una palabra más por fin el ratón que parecía persona de autoridad entre ellos dijo levantando la voz siéntense todos y oíganme yo haré que os sequéis en un momento sentáronse todos en círculo y el ratón en medio alicia le miraba con ansiedad pues estaba notando que como tardase un poco más en secarse iba a coger un mal resfriado ajajá dijo el ratón dándose importancia estáis todos a punto esta es la cosa que yo sepa más eficaz para secarse tenga la bondad de guardar silencio toda la concurrencia guillermo el conquistador cuya causa era apoyada por el papa pronto se impuso a los ingleses los cuales querían un jefe y estaban desde hacía mucho tiempo acostumbrados a las usurpaciones y las conquistas los caballeros de edwin y morcar condes de mercia y norzumbría exclamó el lorito removiéndose usted perdone le dijo el ratón frunciando el ceño aunque con mucha cortesía decía usted algo no yo no repuso el lorito apresuradamente me había parecido dijo el ratón sigamos decía que edwin y morcar condes de mercia y norzumbría votaron por guillermo el conquistador y hasta stingard el patriótico arzobispo de canterbury encontró conveniente qué es lo que encontró preguntó el pato lo encontró razonable repuso el ratón indignado por supuesto que usted entiende lo que encontrar así una cosa quiere decir qué es lo que encontró sí yo comprendo lo que quiere decir encontrar siempre que encuentro algo suele ser una rana o un gusano ahora bien lo que yo pregunto es qué cosa encontró el arzobispo el ratón hizo como quien no oye a esta pregunta impertinente y se apresuró a reanudar la disertación el arzobispo de canterbury encontró conveniente ir el mismo en compañía de edgar atling a buscar a guillermo y a ofrecerle la corona la conducta de guillermo fue al principio discreta pero la insolencia de sus normandos cómo te encuentras ahora querida dijo el ratón interrumpiéndose y volviendo la mirada a alicia tan mojada como antes respondió alicia en tono melancólico este sistema me parece que no dará el menor resultado entonces dijo el pájaro bobo solemnemente propongo que la reunión se aplace para tomar medidas más enérgicas hablan cristiano aseveró el aguilucho no entiendo la mitad de esas palabras interminables tuyas y lo que es más creo que tú mismo no sabes lo que dices y el aguilucho inclinó la cabeza para reírse disimuladamente y los otros animales se sonrieron a las claras pues lo que yo iba a decir prosiguió el pájaro bobo en tono de animal ofendido es que lo mejor para secarse es hacer una carrera de conjurados qué es una carrera de conjurados preguntó alicia más que por verdadera curiosidad porque el pájaro bobo se había interrumpido como esperando que alguien hablara pero nadie parecía estar dispuesto a comentar sus palabras en fin dijo el pájaro bobo lo mejor para explicarlo es hacerlo y por si mis lectores quieren ponerlo en práctica en un día de invierno voy a contarles cómo se las compuso el pájaro bobo ante todo trazó en el suelo una especie de circunferencia que era la pista de la carrera para él carecía de importancia la precisión de la línea y luego todos los de la partida se fueron colocando en la línea de la pista según les vino bien no se hizo aquello de a la una a las dos a las tres sino que fueron echando a correr conforme quisieron así que era difícil saber cuándo se acababa la carrera sin embargo después de estar corriendo una media hora y sintiéndose ya secos el pájaro bobo gritó ha terminado la prueba y todos le rodearon jadeantes preguntándole ¿quién ha ganado? no pudo contestar a tal pregunta sin pensarlo mucho tanto que estuvo un buen rato con el índice en la frente lo mismo que se suele pintar el retrato de los sabios al tiempo que los otros aguardaban silenciosos por fin el pájaro bobo sentenció ha ganado todo el mundo y todos merecen un premio ¿y quién nos dará los premios? preguntó un coro de voces ¿quién sino ella? repuso el pájaro bobo señalando a Alicia con un dedo y toda la banda la rodeó en confusión gritando ¡vengan los premios! ¡vengan los premios! Alicia no sabía qué hacer y ya sin esperanzas se metió la mano en el bolsillo la sacó con una cajita de confites en la que por suerte no había entrado el agua salada y repartió los confites uno a uno vinieron justos pero ella se quedó sin ninguno por lo cual el ratón exclamó ¡ella también tiene que recibir un premio! ¡claro que sí! asintió el pájaro bobo lleno de seriedad ¿qué más tienes en el bolsillo? añadió dirigiéndose a la niña solo un dedal respondió Alicia tristemente ¡venga ese dedal! dijo el pájaro bobo y otra vez la rodearon para presenciar cómo el pájaro bobo hacía la ceremonia de ofrecerle el dedal diciendo todos nosotros deseamos que usted nos honre dignándose aceptar este elegante dedal y terminado este discursillo todos los animales la aclamaron ¡viva! ¡viva! lo mismo que un pueblo que ha encontrado rey en efecto Alicia sentía la superioridad de la inteligencia y los animalitos aguzaban su instinto estimulando el entusiasmo solo por la mirada de la niña donde brillaba la luz de la razón sin embargo cada cual conservaba su carácter y su instinto y empasando el alboroto de la ovación todos volvieron a componer y a sus plumas y a su pelambre para recobrar la compostura y la gravedad propia de un pueblo sumiso Alicia encontró que todo era muy absurdo pero ellos estaban tan seriecitos que no se atrevió a reírse y no ocurriéndosele nada se limitó a coger el dedal con el aspecto más solemne que pudo a continuación se pusieron a comerse los confites ello causó un poco de barullo y confusión pues los pájaros grandes se quejaban de no poder saborear el confite y los pequeños se ahogaban y tenían que deshacerlo en la boca de un modo al que no estaban acostumbrados con todo por fin terminó aquello y entonces todos se sentaron formando rueda y pidieron al ratón que les contara algo ¿se acuerda usted de que me prometió contarme su historia? dijo Alicia ¿por qué les tiene ese odio a los P y a los G? no se atrevió a pronunciar las palabras perro y gato por no irritarle otra vez la mía es una historia larga y triste dijo el ratón volviéndose a Alicia y suspirando la historia es una cola que se arrastra por la vida en efecto la de usted es muy larga dijo Alicia maravillada mirando la cola del señor ratón ¿pero por qué dice que es triste? y estuvo dándole vueltas al enigma de la cola mientras el ratón iba narrando su historia de una manera que para ella tenía la forma que veis al lado dijo un perrazo a un ratón que andaba por su mansión vamos a ver al señor juez que te juzgue de una vez no hay excusa que te valga la sentencia que te salga yo mismo la he de ejecutar porque hoy no tengo otra cosa en que pensar dijo el ratón a su enemigo este juicio sin testigo y sin juez no ha de daros honra y prez y será probablemente perder el tiempo inútilmente yo seré juez y testigo dijo ladrando el enemigo yo seguiré todo el proceso porque mucho me divierte condenar ratones a muerte pero no te enteras de lo que digo dijo el ratón a alicia reprendiéndola ¿dónde tienes la cabeza? usted perdone respondió alicia modosamente creo que ha llegado usted a la quinta vuelta si no he oído mal no señora repuso el ratón con acritud y enfado un nudo observó alicia puede siempre tener alguna utilidad déjeme que le ayude a deshacer ese nudo de su historia de ninguna manera objetó levantándose y yéndose de allí al tiempo que murmuraba te estás burlando de mí diciendo tonterías lo he dicho sin querer exclamó la pobre alicia pero usted se enoja con tanta facilidad comprende por toda contestación el ratoncillo siguió refunfuñando haga el favor de volver a reanudar su historia clamó alicia en pos de él y los otros animales se unieron a ella gritando sí haz el favor de volver pero el ratón se limitó a mover la cabecita con impaciencia y apresuró la marcha qué lástima que no se haya querido quedar exclamó el lorito en cuanto el ratón hubo salido y un cangrejo aprovechó la ocasión para decir a su hermana fíjate bien querida hermanita y sírvate esta escena de ejemplo para no perder nunca los estribos como el ratón calla y no te metas en lo que no te importa protestó la hermanita del cangrejo con aspereza eres capaz de acabar con la paciencia de una ostra ojalá estuviera dina con nosotros exclamó alicia como hablando para sí misma estoy segura de que al punto nos lo traería y quién es dina si puede saberse preguntó el lorito alicia contestó enseguida pues siempre estaba dispuesta a hablar de sus animales favoritos dina es una gatita y no tenéis ni idea de lo lista que es para atrapar ratones ah y cómo me gustaría que la vierais ahora persiguiendo pájaros se zampa un pajarito en un santiamén estas palabras causaron honda impresión en la concurrencia algunos de los pájaros que se hallaban presentes se apresuraron a levantar el vuelo una hurraca que estaba entre ellos se acurrucó abrigándose bien entre las plumas e hizo esta observación siento tener que irme a casa pues se está levantando un relente que me ataca la garganta un canario empezó a llamar así a sus pequeñuelos con voz vibrante vamos pronto hijitos ya es hora de que estéis durmiendo en vuestra camita por qué habré hablado de dina se dijo por lo bajo para sí misma por lo visto nadie la quiere por aquí pero estoy segura de que es la gata que más vale del mundo dina mía dina mía te volveré a ver y otra vez alicia rompía a llorar porque se encontraba muy sola y muy abatida sin embargo al rato volvió a percibir un ruidito de pisadas a lo lejos y empezó a mirar hacia el lado del ruido con la esperanza de que el ratón hubiese cambiado de propósito y volviera para terminar el relato de su historia capítulo 4 el conejo envía un mensajero era el conejo blanco que volvía a un trotecillo moderado mirando a un lado y otro como buscando algo y ella oyó que murmuraba la duquesita la duquesita hay de mis pobres zarpitas sin guantes hay de mi piel y de mis bigotes seguro que me hace ejecutar tan cierto como que un hurón es un hurón y dónde he podido perder eso al punto comprendió Alicia que lo que buscaba era el par de guantes blancos y el abanico y ella también se puso a buscarlos pero no se veían por ninguna parte todo parecía verse transformado desde que cayó a la balsa de lágrimas y la sala de las puertas y de la mesa de cristal había desaparecido por completo pronto advirtió el conejo la presencia de Alicia que no dejaba de buscar por todos lados y así que la vio gritó muy enfadado ¿cómo? ¿Mariana? ¿qué estás haciendo aquí fuera? ve corriendo a casa y tráeme un par de guantes y un abanico ¡date prisa! tanto se asustó Alicia que se fue corriendo en la dirección que él señalaba sin ánimo de hacerle salir de la confusión que sufría me ha tomado por su criada se dijo al echar a correr ¡la sorpresa que va a tener cuando se entere de quién soy yo! pero lo mejor será traerle el abanico y los guantes es decir, si los encuentro así diciendo, llegó a una casita muy linda en cuya puerta había una placa de latón que tenía grabado el siguiente nombre W. Conejo se introdujo en la casa sin llamar y se apresuró a subir las escaleras llena de miedo por si tropezaba con la verdadera Mariana y era arrojada por esta de la casa sin dejarle buscar los guantes y el abanico ¡qué inverosímil es lo que pasa! ¡estar haciendo recados para un conejo! después de esto también Dina puede enviarme a sus recados y comenzó a fantasear qué era lo que podía suceder si a la gata le daba por imponerle órdenes señorita Alicia venga usted inmediatamente y arréglese para salir a dar un paseo voy enseguida chacha pero es que tengo que vigilar junto a este agujero de ratones hasta que venga Dina por si alguno se quisiera escapar y Alicia continuó sus imaginaciones diciendo claro que como a Dina le diera por mandar de esta manera a la gente no creo que la sufrieran en casa en esto Alicia había llegado a una habitación reducida en la que había una mesa junto a la ventana y encima de la mesa como ella esperaba un abanico y dos o tres pares de diminutos guantes y se disponía a salir del cuartito cuando reparó en un frasco que había junto al espejo del lavabo esta vez el frasco no iba provisto de un letrero que dijera Bébeme pero así y todo lo destapó y se lo llevó a la boca estoy segura de que ha de pasar algo extraordinario se dijo pues siempre que como o bebo algo sucede así de manera que veremos cómo me sienta esta botella confío que volverá a hacerme crecer porque la verdad empieza a fastidiarme el pensar que soy una cosa tan insignificante y así fue en efecto y mucho más rápidamente de lo que ella misma supusiera no bien había bebido medio frasco ya le tocaba la cabeza al techo y tuvo que dejar de beber para que no se le rompiera el cuello se apresuró a dejar la botella en el suelo diciéndose ¡Basta! creo que no seguiré creciendo así mismo ya me es imposible salir porque no paso por la puerta ¿por qué habré bebido tanto de un tirón? pero era tarde ¡ay! para arrepentirse continuó creciendo creciendo y no tardó en tener que arrodillarse para caber en el cuarto pronto dejó de tener sitio ni para estar arrodillada y probó de echarse en el suelo con una rodilla contra la puerta y la cabeza apoyada en un brazo mas no paraba de crecer y como último recurso sacó una mano por la ventana y metió un pie en la chimenea al tiempo que exclamaba ¡ya no puedo hacer nada! ¿qué va a ser de mí? afortunadamente la botellita mágica había producido su máximo efecto y la niña dejó de crecer con todo estaba muy incómoda y como no veía posibilidad de salir nunca de la habitación no es de extrañar que se sintiera muy desgraciada era mucho más agradable vivir en casa pensó la pobre Alicia porque allí al menos no me hacía gigante y enana a cada momento ni tenía que cumplir encargos de ratones y conejos como aquí así no se me hubiera ocurrido nunca meterme por la madriguera pero con todo con todo no deja de ser curioso este género de vida yo misma no sé lo que ha podido pasarme cuando solía leer libros de hadas y fábulas creía que tales cosas no podían ocurrir y heme aquí ahora metida en una de ellas tendría que escribirse un libro acerca de mí sí tendría que hacerse mi libro cuando sea mayor yo misma lo escribiré pero no acabo de hacerme mayor se preguntó llena de pesar menos mal que ya no hay sitio para seguir creciendo pero pero siendo así siguió discurriendo Alicia no podré ser mayor nunca por una parte será una ventaja no llegar nunca a vieja pero en cambio mira que tener que estar siempre estudiando lecciones oh no no me gustaría pero qué tonta eres Alicia se dijo de pronto en voz alta cómo quieres estudiar aquí las lecciones si apenas tienes sitio para ti y no podrías poner en ninguna parte los libros y a este tenor continuó sopesando ventajas y desventajas desarrollando una verdadera conversación sobre el asunto hasta que al cabo de unos minutos oyó una voz que venía de fuera y se interrumpió para escuchar mariana mariana decía la voz tráeme los guantes inmediatamente luego se oyó un ruidito de pasos por la escalera Alicia comprendió que era el conejo que iba a buscarla y se echó a temblar haciendo remover toda la casa sin pensar que ahora era lo menos cien veces mayor que el conejo y que no tenía por qué temer enseguida el conejo llegó a la puerta e intentó abrirla pero como la puerta se abría hacia adentro y la rodilla de Alicia estaba allí haciendo presión el intento del conejo fracasó entonces Alicia le oyó decir lo que haré será dar la vuelta y saltar por la ventana ah eso sí que no pensó Alicia y esperó hasta creer oír al conejo al pie de la ventana entonces abrió la mano y la movió como cuando se quiere asir algo no cogió nada pero yo un débil chillido el ruido de una caída y el de un cristal estrellado de lo cual dedujo que el conejo al disponerse a saltar por la ventana se había caído encima de un invernadero de cohombros que tendría la cubierta de cristales o algo por el estilo luego se oyó una voz de indignación que era del conejo topo, topo, ¿dónde te has metido? y contestó una voz nueva pues estoy aquí, como puede ver Usía, cavando para sacar manzanas muy bonito, ¿buscando manzanas bajo tierra? dijo el conejo muy irritado pronto, ven aquí a ayudarme a ver qué pasa no tardó en oírse una nueva rotura de cristales dime, topo, ¿qué debe de ser eso que hay en la ventana? es un brazo, no lo dudes, su señoría la voz aquella pronunciaba, brazo ¿un brazo? no seas ganso, ¿cómo va a haber brazos de ese tamaño? si apenas cabe por la ventana así es, Usía, pero no deja de ser un brazo, te verás perfectamente, pero nada tiene que hacer ahí, anda, ve y sácalo a continuación hubo un largo silencio y Alicia no percibió más que algunos murmullos de vez en cuando, tales como la verdad es que no me gusta nada la cosa, Usía, pero es que nada no seas cobarde y haz al punto lo que te mando y al llegar aquí, Alicia volvió a mover la mano al aire como para apoderarse de alguna cosa esta vez se oyeron dos grititos y otra rotura de cristales ¿cuántos invernaderos cubiertos de cristal debe haber por ahí abajo? pensó Alicia y esa gente no sé lo que va a hacer ahora para sacarme de aquí no creo que puedan hacerlo por la ventana y el caso es que ya no puedo soportar más esta encerrona estuvo un ratito escuchando sin llegar a oír nada por fin se oyó el rechinar de las ruedas de una carretilla y un vocerío de mucha gente que decía ¿dónde está la otra escalera? ¿cómo? yo solo tenía que traer una, la otra la tiene Guillermín ¡eh Guillermín, venga aquí esa escalera! ¡ponedlas aquí, junto a esa esquina! ¡pero no! antes hay que atarlas a una continuación de la otra y aún así no llegarían a media altura ¡que sí, hombre! ¡no han de llegar! ¡no seas absurdo! ¡aquí Guillermín, agárrate bien a esta cuerda! ¿resistirá en alero este peso? ¡cuidado con esa teja suelta! ¡eh, que se viene abajo! ¡proteged las cabezas! aquí se produjo un fuerte estrépito ¿quién ha sido el que ha hecho eso? ¡creo que ha sido Guillermín! ¡perfectamente! ¡ahora pues! ¿quién va a bajar por la chimenea? ¡no! ¡yo! ¡de ninguna manera! ¡Guillermín lo tiene que hacer! ¡pronto, muchacho! ¡el amo dice que tienes que ser tú el que baje por la chimenea! ¡oh! ¡entonces el que va a meterse por la chimenea es Guillermín! pensó Alicia ¡parece que todos se lo cargan a él! ¡no quisiera estar en el pellejo de Guillermín en esta ocasión! ¡pues aunque esta chimenea es en verdad estrecha ¡creo que puedo dar un puntapié por ella! estiró el pie cuanto pudo hasta la chimenea y aguardó hasta oír que un animalito que no sabía de qué clase sería empezaba a arañar y a esforzarse por abrirse paso chimenea abajo, cerca ya de ella ¡aquí está Guillermín! se dijo y dio un puntapié luego esperó los resultados lo primero que oyó fue un coro general que decía ¡por ahí va Guillermín! luego la voz sola del conejo que ordenaba ¡dadle caza por la barda! y después de otro breve silencio se reanudó el vocerío confuso ¡sostadle la cabeza! ¿qué hace ese aguardiente? ¡no le sacudáis! ¡así, muy bien! ¿cómo ha sido eso, amigo? ¿qué te ha pasado Guillermín? ¡cuéntanoslo todo! oyóse luego una vocecita chillona y Alicia comprendió que decía ¡yo mismo no sé qué ha pasado! pero ya me encuentro un poco mejor con todo estoy muy agitado para poderos decir en verdad lo único que sé es que me vi como uno de esos muñecos que saltan con resorte y ¡zas! ¡salí disparado como un cohete! ¡ya lo hemos visto, amigo! dijeron los demás ¡no hay más remedio que prender fuego a la casa! dijo el conejo entonces Alicia dijo gritando cuanto pudo ¡como lo hagáis! ¡yo os echaré a Dina para que os persiga! hízose en el acto un silencio de muerte y Alicia pensó ahora sí que no sé qué es lo que podrán hacer si tuvieran sentido común levantarían el tejado al cabo de un momento se reanudó la agitación fuera y Alicia oyó decir al conejo ¡para empezar basta con una carretada! ¿una carretada de qué? se preguntó Alicia más pronto salió de dudas pues enseguida cayó resonando sobre la ventana una lluvia de guijas algunas de las cuales le dieron en la cara ¡tengo que poner remedio a esto! se dijo y gritó ¡guardaos de echarme más piedras! a lo cual siguió otro silencio mortal Alicia observó con gran sorpresa que las pedrezuelas se convertían en galletas y al punto tuvo una idea comiendo algunas de estas galletas se dijo ¡es seguro que cambiaré algo de tamaño! y como no es posible hacerme crecer más aquí dentro creo que me volveré más pequeña y acto seguido se comió una galleta con la satisfacción de ver que al punto disminuía de estatura en cuanto se vio lo bastante reducida para pasar por la puerta echó a correr y se encontró con que fuera había una muchedumbre de animalitos de la tierra y del aire llenos de expectación la pobre lagartija que se llamaba Guillermo estaba en medio sostenida por dos conejillos de indias que le daban de beber de una botella todos se abalanzaron sobre Alicia así que la vieron salir de la casa pero ella se dio prisa en huir y pronto se encontró a salvo en un espeso bosque lo primero por lo que ahora tengo que preocuparme se dijo Alicia mientras vagaba por el bosque es recuperar mi estatura normal y lo segundo buscar la manera de entrar en aquel hermoso jardín creo que no hay plan mejor parecía por de pronto un excelente proyecto sin duda alguna y además estaba expuesto de una manera muy clara y sencilla lo malo era que no tenía la menor idea de cómo empezar a realizarlo y andaba mirando a todas partes por entre los árboles cuando oyó a su espalda casi encima de su cabeza un pequeño y agudo ladrido que le hizo alzar los ojos prestamente un enorme perro faldero la miraba con sus grandes ojos y levantaba una pata para tocar a la niña pobrecito qué lindo es dijo Alicia en tono halagador y probó a silbar casi sin poder pero a todo esto tenía un gran miedo pues pensaba que también podía ser que el perrito tuviera hambre y en tal caso sería muy fácil que la devorara a pesar de todos los mimos sin darse apenas cuenta de lo que hacía cogió una ramita seca del suelo y la tendió hacia el perro este enseguida dio un brinco sobre las cuatro patas a la vez y un ladrido de susto y se arrojó sobre la rama como si le fastidiase entonces ella le burló escondiéndose detrás de una mata de cardo porque temía que la arrollara y en el momento en que lograba resguardarse al otro lado de la mata el perro había vuelto a acometer al palo dando una voltereta por la fuerza con que se ve lanzado a cogerlo y Alicia viendo que aquello parecía jugar como un caballo de tiro y temiendo ser aplastada de un momento a otro se escondió otra vez al lado del cardo mientras el perrito continuaba atacando a la rama sin llegar a cogerla entre los dientes cada vez avanzaba un poco más en su carrerilla y cada vez la tomaba de más lejos y así estuvo un buen rato resollando con la lengua fuera y los ojos entornados pareciéndole a Alicia una excelente ocasión para escapar se dio a correr a correr hasta sentirse rendida y sin aliento mientras los ladridos del perro apenas se oían sino perdidos en la distancia pero a pesar de todo qué perrito más guapo exclamó Alicia y se apoyó en un amargón para descansar abanicándose con una de sus hojas cuánto me habría gustado enseñarle juegos si tuviera si tuviera yo ahora estatura suficiente para ello anda y es verdad casi se me había olvidado que tengo que volver a crecer he de pensar en cómo voy a componérmelas sospecho que me convendría beber una cosa u otra pero esta es la dificultad qué puedo beber o comer tal era en efecto el gran enigma qué iba a ser Alicia dio una ojeada en torno de ella a las plantas y las flores pero nada nada encontraba a propósito para ser comido ni bebido en tales circunstancias se dio cuenta de que estaba al lado de una gran seta aproximadamente de su misma talla y así que hubo mirado debajo a los lados y detrás de la seta se le ocurrió que también debía mirar encima por si allí había algo se puso de puntillas para atisbar por el borde de la seta y sus ojos se encontraron con los de un gusano de seda que estaba sentado en lo alto cruzado de brazos fumando tranquilamente en una pipa oriental sin darse por enterado de la presencia de Alicia y absolutamente indiferente a todo capítulo 5 el consejo del gusano de seda luego Alicia y el gusano de seda se estuvieron mirando un rato sin decirse nada por fin el gusano de seda se quitó de los labios el extremo de la pipa y se dirigió a Alicia con voz lánguida y adormecida ¿quién eres? era un comienzo de diálogo poco tranquilizador Alicia le contestó vergonzosilla yo yo misma no sé quién debo de ser en estos momentos señor puede que sepa quién era esta mañana levantarme pero creo que he cambiado una porción de veces durante el día ¿qué quieres decir? repuso el gusano de seda severamente explícate mejor creo señor que no hay manera de explicármelo siquiera a mí porque ¿no ve usted que yo no soy yo misma? no lo veo objetó el gusano de seda no sé si sabré decirlo más claro contestó Alicia procurando hacerlo con voz amable porque no entiendo lo que me pasa para ni siquiera empezar a contarlo es que eso de cambiar de estatura tantas veces al día es desconcertante no lo es dijo el gusano de seda bien será que usted no lo ha pasado todavía repuso Alicia pero cuando se convierta usted en crisálida cosa que será un día u otro para hacerse luego mariposa me parece que le dará una sensación un poco extraña ¿sabe usted? no me extrañará ni pizca dijo el gusano de seda bueno será que usted siente de otra manera dijo Alicia lo que yo le digo es que a mí se me haría rarísimo ¿a ti? preguntó el gusano de seda con menosprecio pero ¿quién eres tú? esta pregunta les llevó de nuevo al principio de la conversación Alicia se sentía un poco molesta por los bruscos reparos del gusano de seda por lo cual hirguiéndose muy seria le dijo creo que debiera usted empezar por decirme quién es usted y por qué observó el gusano de seda esta era otra pregunta desconcertante y como quiera que Alicia no acertara a responder y el gusano de seda no saliese de su actitud antipática la niña dio media vuelta para irse pero entonces el gusano de seda la llamó así vuelve acá tengo que decirte una cosa muy importante estas palabras eran en verdad una promesa Alicia se acercó otra vez un consejo le dijo el gusano de seda procura no irritarte nunca es cuanto tiene que decirme repuso despechada Alicia dominando su enojo no agregó el gusano de seda Alicia pensó que lo mejor sería armarse de paciencia puesto que no tenía otra cosa que hacer y así tal vez le oiría algo razonable al fin y al cabo el gusano de seda empezó a echar con empaque unas cuantas bocanadas de humo y luego quitándose otra vez de la boca el extremo de la pipa dijo con que te parece que estás cambiada en otra no es eso ese es mi temor caballero dijo Alicia pues no recuerdo las cosas como antes y no conservo la misma estatura diez minutos seguidos ¿qué cosas son las que no recuerdas? pues he intentado recordar la fábula de cómo se afama la abejita pero me ha salido no sé qué de un cocodrilo repuso Alicia con voz llena de melancolía a lo que el gusano de seda ordenó a ver repite aquello de eres viejo padre Guillermo como Alicia se cruzó de brazos y dijo así eres viejo padre Guillermo y tu cabeza es toda nieve dijo el mozo mas todavía quieres tener la razón siempre cuando era joven dijo el padre temí que el tiempo entonteciese mas la experiencia no halló el seso y me mantengo así en mis trece eres viejo repite el hijo y tu gordura es imponente cómo es que das saltos mortales como si fueras un monzalbete cuando era joven respondióle me hacía los músculos fuertes este unto a peseta la caja si me compras un par se venden eres viejo vuelvo a decirle y tus mandíbulas son débiles cómo pues devoras un pato sin que dejen hueso tus dientes cuando era joven discutía con mi mujer constantemente y así la boca se me hizo para toda la vida fuerte eres viejo el mozo insistió mas la vista no se te pierde que aun nos harías equilibrios llevando una anguila en la frente a tres preguntas contesté replica el padre ya impaciente me darás la tabarra diez años no te doy con el pie pero vete no es así dijo el gusano de seda creo que no le contestó alicia con timidez se me han cambiado algunas palabras ca lo has dicho mal de cabo a rabo sentenció el gusano de seda y siguieron unos minutos de silencio el gusano de seda fue el que reanudó la palabra de qué tamaño quieres ser le preguntó oh me da lo mismo se apresuró a contestar alicia lo que me desagrada es esto de cambiar cada dos por tres sabe usted yo no lo sé volvió a decir el gusano de seda alicia no replicó en su vida la habían contradicho de tal manera así es que sentía perder por momentos la calma estás contenta con tu estatura de ahora le preguntó el gusano de seda sí pero preferiría ser un poquitín más alta señor si a usted le diera lo mismo dijo alicia eso de no medir más que siete centímetros es una cosa tan insignificante al contrario es verdaderamente una buena talla dijo el gusano de seda enfadado estirándose cuanto pudo él medía exactamente siete centímetros pero yo no estoy acostumbrada exclamó la pobre alicia como pidiendo compasión y se dijo para sí por qué se molestará esta criatura tan fácilmente no tardarás en acostumbrarte replicó el gusano de seda llevándose de nuevo la pipa a la boca para fumar con fruición y alicia optó por esperar sin decir palabra que él volviera a hablar no tardó más de dos minutos el gusano de seda en volverse a sacar la pipa de la boca dio un par de bostezos y se sacudió todo él luego bajó de la seta y se fue arrastrando por la hierba al mismo tiempo que decía un lado te hará crecer el otro disminuir y alicia pensó un lado de que y el otro lado de que de la seta respondió el gusano de seda como si ella se lo hubiera preguntado en voz alta y al cabo de un momento se perdió de vista alicia se quedó un rato pensativa contemplando la seta en un esfuerzo por descubrir cuáles eran sus lados pero como era redonda se le hacía muy difícil determinarlo y extendió cuanto pudo los brazos abarcándola y arrancó con cada mano un pedacito del borde de la seta ¿cuál es cuál? se preguntó y mordió un pedacito del fragmento que tenía en la mano derecha para ver qué efecto le producía sintió en el acto un rudo golpe en la barbilla le había tropezado el mentón con los pies grande susto fue el suyo al sufrir tan brusco cambio pero comprendió que no tenía tiempo que perder según se iba encogiendo y se apresuró a poner remedio dando un mordisquillo al otro pedacito de seta tanto se le había juntado la barbilla a los pies que apenas podía abrir la boca mas por fin lo consiguió y pudo tragar un fragmento del pedazo que tenía en la mano izquierda que bien ya puedo mover a gusto la cabeza exclamó alicia en un tono de regocijo que presto se convirtió en alarma pues se encontró con que había dejado de poderse ver los hombros como si los hubiera perdido al mirar al suelo no vio otra cosa sino un larguísimo pedazo de cuello que como un tallo se levantaba de un dilatado mar de verde follaje que debe ser toda esa cosa verde preguntó alicia y donde se me han ido los hombros y vosotras pobres manos mías como es que nos veo moviolas al hacerse esta pregunta pero nada vio aunque si notó que se agitaban las verdes hojas distantes convencida de que no le era posible llevarse las manos a la cabeza pensó bajarla hasta las manos y vio encantada que podía doblar fácilmente el cuello en todas direcciones como una serpiente había conseguido doblarlo por completo en una graciosa curva y se disponía a sumergir la cabeza en el oleaje de verdor que resultó ser la extensión de los árboles bajo los cuales había estado vagando cuando oyó un silbido agudo que la obligó a erguirse de nuevo con presteza una gran paloma se le había lanzado a la cara y le daba recios aletazos ¡Qué serpiente! dijo chillando la paloma ¡No soy una serpiente! protestó alicia indignada ¡Déjeme usted en paz! ¡Sí! ¡Eres una serpiente! insistió la paloma aunque bajando un poco el tono para añadir en seguida en una especie de suspiro ¡Todo lo he intentado y no consigo ponerlos a salvo! ¡No tengo la menor idea de lo que quiere decir! ¡He probado ponerlos entre raíces de árboles, en los bancales, en las márgenes! prosiguió la paloma sin hacer caso a lo que le decía ¡Pero! ¡Ah, estas malditas serpientes! ¡No hay manera de esquivarlas! el asombro de alicia subía de punto pero la niña creyó que no debía decir nada hasta que la paloma pusiera término a sus exclamaciones ¡Por si no diera bastante que hacer el empollar! proseguía la paloma ¡Hay que estar día y noche vigilando que no vengan las serpientes por los huevos! ¡Tres semanas llevo sin pegar el ojo! ¡Siento mucho que la molesten a usted de esa manera! dijo alicia, que ya empezaba a comprender ¡Y precisamente cuando me había acomodado en el árbol más alto del bosque! agregó la paloma, levantando la voz en un chillido ¡Y precisamente cuando me creía libre por fin de sus ataques! ¡Resulta que también bajan retorciéndose por el aire! ¡Uf! ¡Quita de ahí, serpiente! ¡Pero si le digo que yo no soy una serpiente! ¡Yo soy! ¿Qué eres tú si no? le preguntó la paloma ¡Bien se ve que estás pensando cómo engañarme! ¡Yo! ¡Yo soy una niña! dijo alicia, poco segura de sí misma pues no podía olvidar que durante el día había sufrido una porción de transformaciones ¡Linda invención! ¡A fe mía! dijo la paloma en tono del más profundo desprecio ¡Pues no he visto yo pocas niñas! ¡Pero ninguna tenía ese pedazo de cuello! ¡Ca! ¡Lo que tú eres es una serpiente! ¡No te sirve negarlo! ¡Supongo que luego dirás que en tu vida has probado un huevo! ¡Sí! ¡He comido huevos! dijo alicia, que era una criatura que no sabía mentir ¡Pero es que las niñas comen huevos! ¡Lo mismo que las serpientes! ¡No lo creo! dijo la paloma ¡Y si lo hacen, no te digo más sino que son una especie de serpientes! Fueron tan inesperadas estas palabras que Alicia se quedó un rato sin acertar a decir nada ¡Bien veo que lo que estás haciendo es buscar huevos! añadió la paloma ¡¿Y qué me importa a mí, pues, que seas niño o serpiente?! ¡Pero a mí me importa mucho! se apresuró a decir Alicia ¡Conste que, aunque lo parezca, no ando a la busca de huevos y que, aunque así fuera, no cogería nunca los de su nido porque estarán crudos y así no me gustan! ¡No importa! ¡Vete de una vez! dijo por fin la paloma gruñonamente al tiempo que se volvía a colocar en su nido Alicia se agachó con gran trabajo de ir de vez en cuando desenroscando de las ramas de los árboles el cuello pues le obstruían el paso Al cabo de un rato cayó en la cuenta de que todavía tenía los pedacitos de seta en las manos y enseguida se puso a mordisquearlos alternativamente con gran cuidado de tragar poco y tan pronto se hacía pequeña como crecía hasta que consiguió encontrar su estatura normal y quedarse en ella Como hacía tanto tiempo que había dejado de ser hasta entonces, aproximadamente como siempre le parecía un poco extraño al principio pero no le costó mucho acostumbrarse y reanudó sus habituales monólogos ¡Mira qué bien! ¡Mi plan está medio logrado! ¡Y qué desconcertantes son estos cambios! ¡Nunca estoy segura de lo que voy a hacer al momento siguiente! El caso es que ahora he recobrado mi verdadera estatura y lo que importa es encontrar aquel jardín tan hermoso ¿Cómo me las arreglaré? ¡Esto es otro cantar! Así se iba diciendo cuando llegó a un lugar despejado donde había una casita que mediría poco más de un metro de altura ¡Quiénquiera que sea el que viva allí! pensó Alicia ¡No es cosa de presentarme en una casa tan pequeña con mi estatura normal! ¡Cómo se asustarían! ¡Perderían el juicio! Considerándolo así Alicia empezó a morder un poquito el pedazo de seta que conservaba en la mano derecha y no se atrevió a acercarse a la casita hasta verse achicada a una talla de unos veinte centímetros Capítulo 6 Cerdo y pimienta Por uno o dos minutos Alicia se quedó contemplando la casa y pensando qué partido tomar cuando al pronto salió corriendo del bosque un criado cruniforme al menos a ella se le antojó un criado porque llevaba librea por otra parte a juzgar sólo por su cara se diría que se trataba de un pez se acercó el hombrecillo a la puerta y golpeó con los nudillos abriendo otro criado de librea que tenía la cara redonda y unos ojos grandes de rana Alicia observó que los dos criados llevaban el cabello ensortijado y empolvado despertósele tal curiosidad de saber lo que pasaba que salió del bosque cautelosamente y se acercó un poco para escuchar el criado de cara de pez el criado de cara de pez empezó por sacarse de debajo del brazo una carta casi tan grande como él y se la entregó al otro diciendo en tono solemne para la señora duquesa invitación de la reina a una partida de croquet el criado de cara de rana repitió con la misma solemnidad las palabras pero alterándolas un poco en esta forma de la reina invitación a la señora duquesa para una partida de croquet luego ambos se hicieron una profunda reverencia y los bucles de la peluca se les entremezclaron tanta risa le dieron a Alicia estas ceremonias que se metió otra vez en el bosque temiendo ser oída y cuando volvió a asomarse entre los árboles el criado de cara de pez se había ido en tanto que el otro estaba sentado junto a la puerta contemplando el cielo estúpidamente Alicia se llegó no sin cierta timidez a la puerta y llamó no sacará usted nada con llamar le dijo el criado pues hay dos razones para ello la primera que yo también estoy a este lado de la puerta la segunda que con el ruido que están haciendo dentro es imposible que la oigan en efecto se notaba que hacían un ruido extraordinario un continuo berrear y estornudar y de vez en cuando el estrépito de un golpe como de una fuente de porcelana o de una cafetera al romperse contra el suelo entonces dijo Alicia tiene la bondad de decirme cómo voy a entrar aun cuando la puerta no se para siguió el criado sin parar mientes en lo que ella decía sería preciso que su llamada tuviese razón de ser por ejemplo si usted se hallase dentro podría llamar y yo abriría para que se fuera no dejaba de mirar al cielo mientras hablaba cosa que Alicia encontró muy incorrecta aunque se dijo luego acaso no lo puede evitar pues tiene los ojos tan altos en la cabeza con todo podría contestar a lo que se le pregunta y volvió a decir alzando la voz cómo he de hacerlo para entrar yo he de estar aquí dijo el criado hasta mañana o en ese momento se abrió la puerta rápidamente y salió un plato planeando directamente a la cabeza del criado le rozó la nariz y fue a estrellarse contra el tronco de un árbol que había detrás pero el criado prosiguió en su tono imperturbable como si nada hubiera ocurrido hasta mañana o pasado cómo se entra en esta casa volvió a preguntar Alicia alzando bastante la voz qué necesidad tiene usted de entrar observó el criado eso es lo primero que hay que saber era cierto pero a Alicia no le gustaba semejante pregunta y murmuró para sí la verdad es que resulta terrible la manera de arguir que tienen todas las criaturas es para desesperarse y al criado le pareció que el momento se prestaba para insistir en su observación en forma parecida voy a estar aquí fuera sentado días y días pero qué voy yo a hacer dijo Alicia lo que quiera respondióle el criado y se puso a silbar oh no conduce a nada hablar con él se dijo Alicia desesperada es un tonto acabado y abriendo ella misma la puerta penetró en la casa la puerta daba inmediatamente a una gran cocina que estaba llena de humo en medio se hallaba la duquesa sentada en un escabel de tres patas con un niñito de pecho en la falda la cocinera junto al hornillo revolvía algo que debían de ser las sopas que se hacían en una olla de seguro que esas sopas tienen demasiada pimienta se dijo Alicia al tiempo en que estornudaba en efecto hasta en el aire había demasiada pimienta la misma duquesa no podía dejar de estornudar de vez en cuando y el niñito estornudaba y lloraba sin punto de reposo los únicos seres que en aquella cocina no estornudaban eran la cocinera y un enorme gato que estaba sentado junto al fogón con una mueca de risa que le llegaba de oreja a oreja tendría usted la bondad de decirme preguntó Alicia temerosa de ser indiscreta hablando sin ser preguntada ¿por qué su gato se ríe de esa manera? es que es un gato de Cheshire le dijo la duquesa ¡eh, cerdo! pronunció esta última palabra con tal violencia que Alicia por poco da un salto pero ésta se dio cuenta enseguida de que lo había dicho por el niño y no por ella así es que se animó y volvió a decir no sabía que los gatos de Cheshire se reían ni siquiera sabía que hubiera gatos que se rieran todos pueden hacerlo y muchos lo hacen, en efecto yo no había visto ninguno confesó Alicia muy amablemente contenta de haber iniciado una conversación es que tú no tienes experiencia le dijo la duquesa cosa que no es de extrañar no acabó de gustarle a Alicia el tono de esta observación y pensó que sería oportuno cambiar de tema ya estaba a punto de encontrar otro cuando la cocinera retiró la olla de la lumbre y empezó a arrojar a la duquesa y al niño todos los cacharros y objetos que encontraba al alcance de la mano primero los hurgones de la lumbre luego un diluvio de fuentes, sartenes y platos la duquesa no hacía caso aun cuando le daban a ella y el niño hacía rato que berreaba tanto que no podía decirse si ahora era por los golpes oh por dios haga el favor de ver lo que hace imploró Alicia saltando de un lado a otro para esquivar los proyectiles llena de miedo y angustia ay que le arranca su preciosa nariz exclamó viendo que una sartén de extraordinarias dimensiones se la rozaba a la duquesa y por poco se la lleva nadie se metiera donde no le llaman dijo la cocinera gruyendo el mundo iría un poco más deprisa con lo cual no saldríamos ganando nada observó Alicia contentísima de tener ocasión de demostrar que no era tan ignorante calcule lo que rodaría día y noche porque ya sabe usted que la tierra tarda veinticuatro horas en girar sobre su eje pues no habla de cálculos exclamó la duquesa córtele la cabeza Alicia miró a la cocinera llena de ansiedad por ver si aprovechaba la indicación pero como la viera muy afanada en revolver las sopas sin enterarse de nada al parecer se animó a proseguir la tierra tarda digo veinticuatro horas creo veinticuatro o doce yo tú me vas a dejar en paz porque ya me estás fastidiando repuso la duquesa interrumpiéndola nunca he servido para contar y con esto siguió cuidando al niñito entonándole una especie de arrullo y dándole una brusca sacudida al final de cada línea hay que zurrar al pequeño cuando empieza a berrear en vez de coger el sueño tan solo por fastidiar coro con intervención de la cocinera y el rorro guau 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 la duquesa agitaba a un lado y otro al niño de tan violenta manera que le hacía dar aullidos por lo cual Alicia no oyó bien las palabras de la siguiente estrofa de la canción al niño que estornudando se divierte y se contenta se le dan de vez en cuando azotes con la pimienta guau 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 ven aquí ahora puedes pasear tú al niño si quieres dijo la duquesa traspasando la criatura a Alicia yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina y se fue precipitadamente la cocinera le arrojó una sartén en el momento de salir pero no la alcanzó Alicia cogió al niño lo mejor que pudo pues se trataba de una criatura que tenía una forma extrañísima y que sacaba por todas partes los brazos y las piernas lo mismo que una estrella de mar según le parecía a ella la pobre criaturita resonaba como una máquina de vapor cuando ella la cogió y se encogía y se estiraba de tal manera que al principio mucho fue que la pudiera sostener en cuanto encontró la manera de acomodar al niñito en sus brazos cosa que hizo trenzándolo en una especie de nudo con el pie izquierdo atado a la oreja derecha a fin de que no se desdoblara Alicia se salió con él al aire libre diciéndose si no me llevo a este niño seguro que lo matan en un par de días con esos tratos no sería un crimen dejarlo las últimas palabras las dijo en voz alta y la criaturita lanzó un gruñido por toda contestación cesando de estornudar no gruñas le dijo Alicia que no es esa manera de expresarte el rorro volvió a gruñir y Alicia llena de ansiedad le miró la cara para ver lo que le ocurría no había duda de que tenía la naricilla muy remangada mucho más parecida a un hocico que a una nariz normal además se le ponían los ojos exageradamente pequeños para ser un bebé de manera que a Alicia le hizo muy poca gracia el aspecto que ofrecía eso puede ser que esté sollozando se dijo Alicia para tranquilizarse y le miró los ojos por si tenía lágrimas pero nada de lágrimas así es que Alicia le dijo como te me vuelvas un lechón queridito voy a tener que abandonarte tú verás lo que haces la criaturilla volvió a sollozar o a gruñir era imposible discernirlo y continuaron un rato en silencio ahora bien qué voy a hacer con esta criatura en llegando a casa no bien había comenzado a formularse esta pregunta la criatura dio otro gruñido tan recio que Alicia volvió a ella los ojos bastante alarmada ahora no cabía la menor duda aquello no era ni más ni menos que un cerdito y comprendió que sería absurdo seguir llevándolo en brazos de manera que hubo de dejarlo en el suelo y se sintió quitarse un peso de encima al verle andar solo por el bosque si llega a crecer así qué criatura más horrible hubiera sido pero ahora me parece que resulta un cerdito muy mono y empezó a recordar otros niños de pecho que estaría muy bien como cerditos y se dijo si se le supiera transformar así pero se interrumpió súbitamente porque acababa de ver cerca en la rama de un árbol al gato de Cheshire el gato no hizo más que sonreír al ver a Alicia esta pensó debe de tener buen humor con todo era conveniente tratarlo con respeto pues tenía agudos dientes y largas uñas mi nino de Cheshire empezó a decirle tímidamente pues no estaba segura de si le gustaría tal nombre pero el gato se sonrió un poco más y Alicia pensó acercándose más a él ánimo pues parece que no le disgusta y le volvió a preguntar qué camino debo seguir según a donde quieras llegar observó el gato me es absolutamente igual un sitio que otro dijo Alicia entonces también da lo mismo un camino que otro añadió el gato es que con tal de llegar a alguna parte agregó Alicia a manera de explicación para eso le aseguró el gato basta con que empieces a andar y a andar alicia comprendió que aquello no admitía réplica e intentó hacer otra pregunta qué clase de gente vive por estos lugares por allí dijo el gato levantando la pata derecha vive un sombrerero y en esa otra dirección vive una liebre marceña puedes visitarlos a los dos uno y otra están locos pero es que yo no quiero alternar con gente loca repuso Alicia eso no lo puedes tú evitar dijo el gato aquí todos estamos locos yo soy loco tú eres loca en qué conoce usted que yo estoy loca le preguntó Alicia como no esperaba que se lo demostrara siguió preguntándole ¿y en qué se conoce que usted también está loco? para comenzar dime ¿verdad que un perro no es loco? ¿lo concedes? así lo creo contestó Alicia perfectamente esto concedido prosiguió el gato convengamos en que un perro cuando se le molesta gruñe y cuando está contento mueve el rabo pues bien yo gruño cuando estoy contento y me río cuando me enojan por consiguiente tengo que estar loco es que yo le llamo runrunear o roncar y no gruñir a lo que usted hace llámale como quieras terminó el gato ¿vas a jugar hoy al croquet con la reina? mucho me gustaría dijo Alicia pero no me han invitado todavía pues allí me encontrarás le indicó el gato y desapareció no se sorprendió mucho Alicia porque estaba ya muy acostumbrada a las cosas extrañas que le venían sucediendo todavía tenía la niña puesto a sus ojos en la rama donde había estado el gato cuando éste reapareció de súbito preguntándole por cierto ¿qué se ha hecho del pequeño? se me olvidaba preguntar por él se ha convertido en un cerdo repuso Alicia tranquilamente como si la nueva aparición del gato fuera cosa muy natural me lo temí dijo el gato y desapareció de nuevo Alicia se quedó un rato parada como esperando volverle a ver pero no fue así y pasados un par de minutos emprendió el camino en dirección de donde vivía la liebre marceña sombrereros he conocido varios se dijo la liebre marceña será muy interesante y es posible que siendo ella del mes de marzo como estamos en mayo no se halla en el delirio de su locura por lo menos no estará tan loca como en su mes especial así monologaba cuando alzó los ojos y volvió a ver al gato sentado en la rama de un árbol ¿Has dicho cerdito o cardito? le preguntó el gato chanceándose he dicho cerdo repuso Alicia y no quisiera volver a verle a usted aparecer y desaparecer de esa manera tan imprevista que le hace rodar a uno la cabeza perfectamente dijo el gato y se fue esfumando poco a poco comenzando por la cola y terminando por la sonrisa ésta permaneció largo rato allí cuando ya todo él se había desvanecido qué extraño nunca había visto que los gatos se sonrieran pero una sonrisa sola sin gato es una cosa más rara todavía no tardó mucho en llegar a casa de la liebre marceña comprendió que aquella sería la casa que buscaba porque las chimeneas tenían la forma de largas orejas y todo el techo estaba cubierto de piel era una casa tan grande que no se decidió acercarse a ella sin comer antes una miajita del pedacito de seta que conservaba en la mano izquierda con lo cual creció hasta medir sesenta centímetros pero aún así y todo se acercó con recelo diciéndose y si resulta que está en un arrebato de locura casi era preferible haber ido a ver al sombrerero capítulo siete una merienda de locos habían puesto la mesa delante de la casa y al pie de un árbol y la liebre marceña y el sombrerero estaban merendando sentado entre ellos sentado entre ellos un lirón dormía profundamente y les servía para apoyar el brazo como en una almohada en tanto que conversaban por encima de su cabeza que molesto es eso para el lirón pensó alicia pero añadió ahora que como duerme no le debe de importar la mesa era larga pero los tres estaban apiñados en una esquina no hay sitio no hay sitio empezaron a decir a voces percatados de que alguien llegaba dispuesto sin duda a participar de la merienda yo veo que hay mucho sitio contestó alicia indignada y se acomodó en un sillón que había en un extremo de la mesa toma un poco de vino le dijo la liebre marceña en tono alentador alicia paseó la mirada por la mesa de cabo a rabo pero no vio en ella más que tazas de té por lo cual observó no veo en ninguna parte el vino porque no hay dijo la liebre marceña entonces no me parece correcto ofrecérmelo repuso alicia enfadada tampoco es muy correcto sentarse a la mesa sin ser invitado dijo la liebre yo no sabía que fuera su mesa dijo alicia está puesta para muchos más que para tres habría que cortarle a usted el pelo le dijo el sombrerero la había estado observando bastante rato con gran curiosidad y éstas fueron las primeras palabras que le dirigió y usted tendría que aprender a no hacer alusiones personales dijo alicia con bastante severidad es una gran falta de educación el sombrerero la miró con los ojos muy abiertos pero todo lo que se le ocurrió fue preguntar por qué se parecen tanto los cuervos a las mesas de escritorio adelante veo que nos vamos a divertir pensó alicia me alegro que hayan empezado a jugar a los disparates y a las adivinanzas y alzando la voz dijo me parece que esa la adivino yo es que encuentras la solución dijo la liebre marceña seguro contestó alicia entonces por qué no dices lo que te parece pues eso hago replicó alicia con presteza al menos creo decir lo que digo que es lo mismo comprende ni por asomo dijo el sombrerero entonces dirías igualmente que yo veo lo que como es lo mismo que yo como lo que veo y dirías también añadió la liebre marceña que decir me gusta lo que tengo es igual que decir tengo lo que me gusta y con la misma razón afirmarías agregó el lirón que parecía hablar dormido que decir yo respiro mientras duermo es idéntico a yo duermo mientras respiro en tu caso sí lo es observó el sombrerero y la conversación se cortó de suerte que la compañía guardó silencio durante un minuto lo menos mientras alicia pensaba en todo lo que sabía acerca de los cuervos y los pupitres que no era mucho por cierto el sombrerero fue el que rompió el silencio en qué día del mes estamos preguntó volviéndose a alicia había sacado el reloj del bolsillo y lo miraba con sobresalto sacudiéndolo de vez en cuando y llevándoselo al oído después de pensar un momento alicia le contestó día cuatro una diferencia de dos días dijo suspirando el sombrerero ya decía yo que con mantequilla no marcharía bien el reloj agregó lanzando una mirada de ira a la liebre marceña pues era mantequilla de la mejor repuso la liebre marceña endulzando la voz sí pero habrá entrado también algo de broza dijo entonces gruñendo el sombrerero no la debías haber puesto con el cuchillo del pan la liebre marceña cogió el reloj y lo miró sobriamente luego lo metió en su taza de té y lo volvió a observar pero no se le ocurrió nada mejor que repetir lo primero que había dicho era mantequilla de la mejor alicia había estado atisbando por encima del hombro con bastante curiosidad y por fin dijo qué reloj más extraño señala el día del mes y no indica la hora y por qué la tiene que indicar objetó el sombrerero acaso tu reloj te dice en qué año vives claro que no respondió alicia vivamente pero eso es porque nunca marca siempre las mismas horas durante todo el tiempo del año que es precisamente lo que hace el mío dijo el sombrerero alicia se desconcertó pero estaba intrigadísima las palabras del sombrerero le hacían el efecto de no querer decir nada y no obstante le había hablado correctamente en español la verdad no acabo de comprender dijo la niña en el tono más cortés que pudo el lirón se ha vuelto a dormir dijo el sombrerero salpicándole un poco de té caliente al hocico el lirón sacudió la cabeza nervioso y dijo sin abrir los ojos por supuesto es lo mismo precisamente que yo me iba a decir has adivinado el colmo dijo el sombrerero dirigiéndose otra vez a alicia no confesó ésta me doy por vencida cuál es la solución no tengo la menor idea dijo el sombrerero yo tampoco murmuró la liebre marceña alicia suspiró con abatimiento creo que podrían ustedes aprovechar mejor el tiempo les dijo que dedicándose a preguntar adivinanzas sin solución si conocieras al tiempo tan bien como yo dijo el sombrerero no hablarías de perderlo el tiempo es alguien no veo lo que quiere decir confesó alicia claro que no dijo el sombrerero moviendo despectivamente la cabeza hasta diría que en tu vida has hablado con el tiempo puede que no respondió alicia por si acaso pero sé que cuando doy la lección de solfeo tengo que marcar el tiempo dale que te pego esta es la causa dijo el sombrerero él no quiere que le peguen pero con sólo mantenerte en buenas relaciones con él lograrías que hiciera del reloj lo que se te antojara supón por ejemplo que son las nueve de la mañana la hora precisa de empezar las lecciones pues no tendrías más que murmurarle al tiempo tu deseo y él en un abrir y cerrar de ojos daría unas vueltas a las agujas y en seguida daría la una y media hora de comer ojalá fuera ya esa hora murmuró para sí la liebre marceña sería verdaderamente magnífico subrayó alicia respondiendo al sombrerero muy pensativa pero es que entonces no tendría apetito todavía sabe usted al principio puede que no pero es que podrías hacer que fuera la una y media todo el tiempo que te viniera en gana es así como lo hacen ustedes preguntó alicia el sombrerero movió la cabeza melancólicamente contestando hay yo no hemos reñido con el último mes de marzo antes que se volviera loco sabes y señalando la liebre marceña con la cucharilla agregó fue cuando el concierto extraordinario que dio la reina de espadas en el que yo hube de cantar par parpadea murciélago perdido en el azul piélago puede que conozcas la canción recuerdo algo parecido dijo alicia pero es que sigue sabes prosiguió el sombrerero sigue de esta manera tu vuelo se desmadeja en un vaivén de bandeja par parpa parpadea a esto el lirón se estremeció y empezó a cantar en sueños par parpa parpadea 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 y si no le pellizcan no se habría callado nunca pues bien prosiguió el sombrerero apenas hube terminado la primera estrofa la reina empezó a vociferar está matando al tiempo cortarle la cabeza qué barbaridad qué fiera exclamó alicia pues desde entonces agregó el sombrerero muy condolido el tiempo no quiere complacerme en nada se ha plantado en las seis de la tarde y de ahí no sale alicia tuvo un momento de claridad y esa es la causa de que hay aquí tanto servicio de té exactamente dijo el sombrerero suspirando siempre son las seis y no hay tiempo de lavar la vajilla entre merienda y merienda entonces deben ustedes irse corriendo de silla en silla por la mesa observó alicia ni más ni menos dijo el sombrerero nos vamos corriendo de sitio conforme la vajilla se va usando pero cómo se las arreglan al dar toda la vuelta y llegar otra vez al mismo sitio se aventuró a preguntar alicia y si cambiáramos de conversación dijo la liebre marceña interrumpiéndoles y bostezando me cansa este tema opino que la jovencita debiera contarnos una historia siento no saber ninguna dijo alicia un poco alarmada por semejante idea entonces que lo haga el lirón exclamaron ambos despierta el lirón y le pellizcaron a derecha e izquierda el lirón abrió los ojos muy despacio y dijo con voz enronquecida pero débil no dormía amigos he estado oyendo cuanto decíais cuéntanos un cuento dijo la liebre marceña sí ande usted insistió alicia y empieza pronto le recomendó el sombrerero no sea que te duermas a la mitad una vez eran tres hermanas pequeñas empezó a decir el lirón precipitadamente que se llamaban Elsa, Lucía y Dalia las tres vivían en el fondo de un pozo y de qué se alimentaban preguntó alicia que siempre se preocupaba por la cuestión del comer y beber vivían de triacas afirmó el lirón tras un momento de perplejidad a lo que alicia notó no es posible no comprende que estarían siempre enfermas pues así estaban en efecto dijo el lirón pero muy enfermas alicia estuvo esforzándose por comprender lo que debía ser tan extraña manera de vivir pero lo veía demasiado oscuro y no pudo menos de hacer esta otra pregunta pero ¿cómo lo hacían para vivir en el fondo de un pozo? toma un poco más de té dijo la liebre marceña Alicia con extremada solicitud no lo he probado todavía respondió Alicia en tono de persona ofendida no sé cómo voy a repetir ¿quieres decir que no puedes tomar menos? dijo el sombrerero pero es facilísimo tomar menos que nada nadie le ha dado vela en este entierro repuso Alicia ¿quién es el que hace ahora alusiones personales? clamó victorioso el sombrerero Alicia no supo qué decir ante esta salida así es que se limitó a servirse ella misma una taza de té pan y mantequilla y se dirigió de nuevo al lirón para hacerle la misma pregunta de antes cómo podían vivir las tres hermanas en el fondo de un pozo otra vez el lirón estuvo un rato perplejo y por fin dijo es que era un pozo de triaca no hay pozos así contestó Alicia que empezaba a estar muy enojada pero el sombrerero y la liebre marceña le hicieron chitón chitón el lirón gruñó si no sabes portarte como dios manda acábate tú el cuento no no continúe haga el favor dijo Alicia con gran sumisión no volveré a interrumpirle puede que al menos haya uno de esos pozos naturalmente hay uno exclamó el lirón muy indignado pero continuó el relato las tres hermanas estaban aprendiendo a dibujar sabéis qué dibujaban preguntó Alicia sin acordarse de lo que había prometido triacas respondió el lirón sin pensar esta vez en absoluto lo que decía quiero una taza limpia dijo interrumpiendo el sombrerero corrámonos todos un sitio así diciendo se pasó al sitio de al lado y el lirón le siguió la liebre marceña se sentó en el lugar que había ocupado el lirón y Alicia un poco a la fuerza se sentó en el sitio de la liebre marceña el sombrerero fue el único que salió ganando con el cambio y Alicia se encontraba bastante más molesta que antes pues la liebre marceña había vertido la leche de la jarra en el platito de la taza que ahora le tocaba a la niña no quería Alicia disgustar otra vez al lirón así es que puso tiento en escoger las palabras al decirle perdone no lo acabo de entender de dónde sacaban la triaca no se saca agua de un pozo de agua contestó el lirón pues no seas estúpida que lo mismo se saca triaca de un pozo de triaca pero Alicia sin darse por enterada de lo que la había llamado volvió a interrogar sí pero es que ellas estaban metidas en el pozo claro que sí metidas en el pozo estaban bien dijo el lirón como quien aclara un asunto la contestación desconcertó a Alicia de tal manera que dejó que el lirón siguiera hablando solo digo que estaban empezando a aprender a dibujar y al decirlo el lirón bostezó y se restregó los ojos pues sentía mucho sueño y dibujaban toda suerte de cosas es decir todo género de cosas que empiezan por R ¿por qué la R? preguntó Alicia ¿por qué no? repuso la liebre marceña Alicia se mordió los labios en aquel momento el lirón había entornado los párpados y se quedaba dormido pero el sombrerero le pellizcó y lanzando un gritito volvió a despertarse y prosiguió todas las cosas que empiezan por R tales como ratonera rayo de luna recuerdo redoble sabrás que de muchas cosas dobles se dice redobles por cierto ¿has visto alguna vez dibujos de redobles? ahora que es usted quien me pregunta a mí dijo Alicia me temo que no sabré contestar pues si no lo has visto no hables dedujo el sombrerero esta falta de cortesía excedió la paciencia de Alicia la cual levantándose muy disgustada se alejó el lirón se quedó al punto dormido y tampoco los otros se percataron de que Alicia se marchaba se volvió un par de veces esperando que acaso la llamasen y la última vez que lo hizo les vio que estaban tratando de meter al lirón en la tetera por nada del mundo volveré se dijo Alicia al paso que se alejaba por el bosque es la tertulia más estúpida que he asistido en mi vida al momento de decirse estas palabras advirtió que había un árbol que tenía una puerta en el tronco que curioso pensó pero es que hoy todo lo es creo que lo mejor será entrar en seguida y empujó la puerta otra vez se encontró en la gran sala de antes y junto a la mesita de cristal ahora me las arreglaré mucho mejor se dijo y comenzó por coger la llavecita de oro y abrir la puerta que daba a la abertura del jardín entonces puso en práctica su plan mordiendo un poquito uno de los pedazos de seta que todavía conservaba en el bolsillo del delantal cuando se vio de tres decímetros de estatura se introdujo por el pasadizo que la condujo al hermoso vergel por fin Alicia se encontraba entre los macizos de pintadas flores y los frescos juegos de agua capítulo 8 el campo de croquet de la reina veíase a la entrada del jardín un espléndido rosal sus rosas eran muy blancas pero tres jardineros estaban ocupados en pintarlas de encarnado Alicia lo encontró muy curioso se acercó para verlos bien y al hacerlo oyó uno que decía ten cuidado 5 no me salpiques así de pintura ha sido sin querer el 7 me ha dado en el codo con lo cual el 7 levantó los ojos y dijo está bien 5 échale siempre las culpas al vecino más te valdría no hablar dijo el 5 ayer mismo se oyó decir a la reina que debían cortarte la cabeza por qué preguntó el 2 que era el que había hablado primero a ti que te importa dijo el 7 pues no ha de importarle dijo el 5 y yo se lo digo fue porque le llevó a la cocinera bulbos de tulipán en vez de cebollas el 7 arrojó el pincel al suelo y empezó a decir ah sí pues de todas las injusticias y al llegar aquí se contuvo de pronto porque acababa de ver a alicia que le miraba los otros también se volvieron y todos hicieron una reverencia podrían decirme ustedes preguntó la niña con un poco de timidez por qué pintan las rosas el 5 y el 7 no dijeron nada pero miraron al 2 este comenzó a decir en voz baja pues sabrá usted señorita que este rosal debía ser encarnado y pusimos uno de rosas blancas por equivocación y como la reina se entere nos cortarán a todos la cabeza comprende así es señorita que hacemos lo que podemos antes que ella venga y en aquel momento el 5 que había estado vigilando ansiosamente a un lado y otro del jardín exclamó la reina la reina y los 3 jardineros se tendieron de bruces en el acto se oyó un ruido de muchos pasos y alicia se volvió para ver a la reina primeramente pasaron 10 soldados de figura plana y cuadrilonga que tenían los pies y las manos en sus ángulos y que iban armados de anchas espadas seguían a estos 10 cortesanos cuyas libreas estaban bordadas y recamadas de diamantes los cuales marchaban de dos en dos como los soldados seguían a los cortesanos los príncipes e infantes que eran 10 niños y marchaban alegremente de la mano también por parejas todos ellos iban adornados con motivos de naipe a continuación desfilaron los invitados en su mayoría reinas y reyes y entre ellos alicia reconoció al conejo blanco iba hablando de una manera precipitada y nerviosa y subrayaba con su sonrisa cuanto decía pasó sin advertir la presencia de ella detrás marchaba la sota de espadas llevando la corona real en un almohadón de terciopelo grana y finalmente avanzaron precedidos de tan brillante cortejo el rey y la reina de espadas alicia no sabía si ella también se tenía que echar de bruces al suelo como los jardineros pero no recordaba que ante ninguna cabalgada o desfile se acostumbrara a hacerlo y sobre todo para qué hacer desfiles procesionales si todo el mundo se tuviera que echar con la cara pegada al suelo para no ver nada así es que continuó en pie esperando lo que sucediera cuando todo el cortejo dio la vuelta y se puso de frente a alicia hizo alto y todas las miradas se clavaron en ella ¿quién es esa? preguntó la reina con severidad se lo dijo a la sota de espadas que por toda respuesta sonrió e hizo una reverencia imbécil dijo la reina moviendo la cabeza con nerviosismo y dirigiéndose a alicia le preguntó ¿quién eres niña? me llamo alicia para servir a vuestra majestad contestó alicia con muy buenos modales aunque para así se dijo que no había que temerlos pues no eran al fin y al cabo todos juntos más que una baraja de naipes ¿y quiénes son esos? agregó la reina señalando a los tres jardineros que como estaban boca abajo sólo se les veía la espalda plana y rectangular que tenía la misma muestra que la de todos pues eran del mismo juego de cartas y no advertía si eran jardineros soldados, caballeros o tres de sus hijos ¿cómo he de saberlo yo? repuso alicia extrañada de su propio valor no es cuenta mía la reina se encendió de ira y después de mirarla con ojos relumbrantes de fiera se puso a gritar que le corten la cabeza que le... ¡Pamplinas! dijo alicia interrumpiéndola con decisión y alzando mucho la voz para hacerla callar acostumbrada a su nueva vida fantástica la niña empezaba a sentirse segura de sí misma el rey apoyando la mano en el brazo de la reina le hizo esta reflexión ¡Piensa, querida mía, que se trata de una criatura! la reina se separó del rey enojada y ordenó a la sota señalando a los jardineros ¡Volvedlos del otro lado! hizo lo la sota con tiento empujándolos con el pie ¡Arriba! dijo la reina con voz chillona y potente y los tres jardineros se levantaron de un salto y empezaron a hacer reverencias al rey a la reina, a los infantes y a todos los demás ¡Basta ya! silló la reina ¡Me estáis mareando! y acercándose luego al rosal dijo ¿Qué habéis estado haciendo aquí? ¡Se ha complacida vuestra majestad! contestó el dos en tono muy humilde y doblando una rodilla al hablar ¡Estábamos probando de...! ¡Lo veo, lo veo! dijo la reina que había observado las rosas ¡Cortadles la cabeza! ordenó y el cortejo reanudó la marcha dejando tres soldados que eran los encargados de ejecutar a los pobres jardineros y éstos acudieron a Alicia en demanda de protección ¡No os cortarán la cabeza! les dijo Alicia y los metió en un tiesto grande que había allí cerca los tres soldados estuvieron un rato buscando por aquel lugar despistados y por fin se fueron silenciosos en pos del cortejo ¿Han desaparecido sus cabezas? vociferó la reina ¡Sí majestad! ¡Han desaparecido! dijeron los soldados reciamente ¡Muy bien! gritó la reina y enseguida dijo ¿Sabes jugar al croquet? Los soldados siguieron callados y miraron a Alicia pues la pregunta parecía ir dirigida a ella ¡Sí! dijo Alicia gritando también ¡Pues andando! rugió la reina y Alicia se unió al cortejo haciéndose mil preguntas sobre lo que iría a suceder ¡Hace, hace un día espléndido! murmuró tímidamente una voz a su lado era el conejo blanco que iba junto a ella y le miraba la cara con ansiedad ¡Mucho! dijo Alicia ¿Dónde está la duquesa? ¡Date! ¡Date! dijo el conejo apresuradamente en voz baja Volvió la cabeza para mirar con disimulo por encima del hombro se puso de puntillas se acercó a su oído y le dijo ¡Está condenada a muerte! ¡Porque es a pena! preguntó Alicia ¿Dices que es una pena? repuso el conejo ¡No, no digo eso! ¡No creo que sea una lástima! preguntaba la causa de la sentencia ¡Es que la duquesa ha bofeteado a la reina! Alicia dio un grito reprimiendo la risa ¡Chitón! murmuró el conejo lleno de miedo ¡La reina te va a oír! pues sabrás que la duquesa ha llegado tarde y la reina le ha dicho No pudo continuar porque la reina dijo en aquel instante con voz de trueno ¡Cada cual a su sitio! Y toda aquella gente empezó a correr en todos sentidos tropezando unos con otros Sin embargo, pronto estuvieron a punto y comenzó la partida Alicia pensó que no había visto en su vida un campo de croquet tan curioso como aquel Estaba cruzado de lomas y surcos Las bolas de jugar eran erizos vivos Los malets o largas mazas para dar a las bolas Eran sustituidos por flamencos de largas patas y largo cuello Y los soldados se tenían que encorvar apoyándose sobre las manos para formar los arcos por donde pasasen las bolas La primera dificultad con que tropezó Alicia fue el manejar su flamenco Por fin consiguió cogerle el cuerpo bajo el brazo con las patas colgando Pero casi todas las veces, en el momento en que, estirando el cuello del ave, Alicia se disponía a usarlo como maza para dar el golpe al erizo El flamenco doblaba el cuello levantando la cabeza Y mirándola fijamente, con ojos tan asombrados, que ella no podía dejar de echarse a reír Y cuando otra vez se disponía a dar el golpe Era muy irritante ver que el erizo se desenrollaba y empezaba a andar Además, ocurría que siempre se interponía un surco o un desnivel del terreno en el sitio por donde ella quería lanzar el erizo Y los soldados que hacían de arco se levantaban a cada momento y se trasladaban de lugar Alicia pronto se convenció de que era muy difícil aquella partida Todos los jugadores intervenían a la vez, sin esperar turno, riñendo continuamente y disputándose los erizos Y muy pronto, la reina tuvo un ataque de rabia y empezó a andar de un lado para otro, dando voces así ¡Que le corten a esa la cabeza! ¡Que le corten a esa la cabeza! Alicia empezó a sentirse incómoda En verdad que hasta entonces no había tenido la menor disputa con la reina Pero comprendía que podía suceder de un momento a otro Y pensaba ¿Y entonces qué será de mí? ¡Tienen aquí tanta afición a decapitar a la gente! Lo extraño es que quede todavía alguno en pie Así pensando, miraba en derredor buscando una escapatoria No sabiendo si le iba a ser posible evadirse sin ser vista Cuando vio una rara aparición en el aire Al principio la desconcertó mucho Pero al cabo de un rato de mirarla atentamente Vio que tenía una gran sonrisa Y enseguida se dijo ¡Ese! ¡Ese es el gato de Cheshire! ¡Ahora tendré alguien con quien hablar! ¿Cómo estás? Le dijo el gato en cuanto tuvo la boca bastante reaparecida para poder hablar Alicia esperó hasta que se le aparecieron también los ojos No conducirá a nada hablarle, pensó, hasta que no le aparezcan las orejas Por lo menos hasta que tenga una Al cabo de un rato La cabeza del gato era una aparición completa Y entonces Alicia dejó al flamenco Y empezó a hacer un relato de la partida Muy contenta de tener a alguien que la escuchara El gato debía de creer que con su cabeza bastaba Pues el cuerpo no se le apareció Me parece que no juegan de buena fe Empezó a decir Alicia en tono condolido Y riñen de una manera tan tremenda Que no se entiende nadie Además, parece que no tienen reglamento alguno Al menos, si lo hay, nadie lo observa Y no tiene usted idea de cómo confunde el que todas las cosas sean vivas Por ejemplo, allá estaba el arco por donde tenía que hacer una jugada Hasta el otro lado del campo Y hubiera dado al erizo de la reina A no ser que echó a andar cuando vio que el mío se acercaba —¿Cómo encuentras a la reina? —dijo el gato bajando la voz —No me gusta nada —repuso Alicia— Tiene tan extremada... En aquel preciso momento advirtió que la reina estaba escuchando a su lado Por lo cual se le ocurrió terminar de esta manera Tan extremada tendencia a ganar Que casi no vale la pena esperar el resultado de la partida La reina sonrió y siguió adelante —¿Con quién hablas? —dijo el rey Acercándose a Alicia y mirando la cabeza del gato, lleno de curiosidad —Es un amigo mío, un gato de Cheshire —dijo Alicia— Permítame vuestra merced que se lo presente —No me gusta del todo su mirada —observó el rey Sin embargo, puede besarme la mano si quiere —Prefiero no besársela —confesó el gato —No seas impertinente —dijo el rey— Y no me mires de esa manera Y, así diciendo, púsose, asustado, detrás de Alicia —Los gatos pueden mirar a los reyes —dijo Alicia— Así lo he leído en alguna parte que ahora no recuerdo —Pues es preciso sacarlo de aquí —dijo el rey imperativamente Y llamó a la reina, que acertaba a pasar otra vez por allí —Oye, querida mía, quisiera que hiciera sacar de aquí ese gato La reina sólo tenía una manera de resolver las dificultades Fuesen grandes o pequeñas —¡Que le corten la cabeza! —contestó, sin molestarse siquiera en volver los ojos —¡Yo mismo iré por el verdugo! —dijo el rey, con impaciencia, y echó a correr Alicia pensó que también ella debía ir de nuevo a ver cómo seguía la partida Y volvió a oír la voz chillona de la reina, indignada Había dictado otras tres sentencias de muerte contra otros tantos jugadores que habían perdido el turno Y le desagradó ver cómo estaba la cosa Pues la partida andaba tan revuelta y confusa Que no le era posible saber cuándo le tocaba a ella Y se fue en busca de su erizo Este se hallaba enzarzado en una refriega con otro erizo Lo cual le pareció a Alicia una excelente ocasión para hacer una jugada Pero existía una dificultad Y era que el flamenco de Alicia se había ido al otro lado del jardín Donde se le veía haciendo esfuerzos desesperados por volar a un árbol En el tiempo que tardó en ir a buscar al flamenco y volver con él La lucha de los erizos había terminado, desapareciendo de allí los dos Pero eso poco importa, pensó Alicia Ya que todos los arcos se han ido de este lado del campo Así es que, apretando al flamenco con el brazo para que no se le escapara otra vez Se fue a charlar un poco más con su amigo Al llegar al sitio donde el gato de Cheshire se le había aparecido Llenó la de sorpresa el encontrarse con que le estaba rodeando una gran muchedumbre Se había entablado un debate entre el verdugo, el rey y la reina Todos los cuales hablaban a la vez En tanto que la concurrencia guardaba silencio y parecía sentirse muy molesta En cuanto vieron que Alicia se acercaba, se dirigieron los tres a ella Clamando que solventase la cuestión Y le dieron todas sus razones Pero como hablaban a la vez, le era muy difícil entender lo que decían La razón del verdugo era que no podía cortar una cabeza si no estaba unida a un cuerpo Que nunca se le había presentado un caso semejante Y que no estaba dispuesto a cambiar de sistema a su edad El argumento del rey era que todo aquello que tenía cabeza podía ser descabezado Y que no había que decir tonterías La teoría de la reina consistía en sostener que si no se cumplía una sola de sus órdenes inmediatamente Haría que le cortaran la cabeza a todo el mundo Estas palabras hicieron que toda la reunión adoptara un aspecto grave e inquieto A Alicia no se le ocurrió más que decir lo siguiente Eso es cosa de la duquesa, más vale que se lo pregunten a ella Está en la cárcel, dijo la reina al verdugo Ve por ella Y el verdugo partió como una flecha Al punto en que este desapareció La cabeza del gato empezó a desvanecerse Y cuando estuvo de vuelta con la duquesa Se había esfumado por completo Por lo cual el rey y el verdugo empezaron a buscarle desorientados por todas partes En tanto que los demás componentes de la reunión se fueron a reanudar la partida Capítulo 9 La historia de la falsa tortuga No sabes lo contenta que estoy de volverte a ver, amiguita mía Dijo la duquesa, estrechando su brazo afectuosamente, cuando las dos se fueron juntas de paseo Alicia Se alegraba de encontrarla de tan buen humor Y pensó que sería la pimienta la causa de su fuerza cuando la encontró en la cocina Cuando sea duquesa, se decía Alicia, no muy convencida de su propia esperanza No permitiré que haya pimienta en mi cocina La sopa es muy buena sin pimienta Probablemente la pimienta tiene la culpa de que la gente se irrite Prosiguió, muy animada por haber hecho este descubrimiento El vinagre agria el carácter La manzanilla da desabrimiento Y el alfeñique y las golosinas hacen que los niños sean apacibles Quisiera que todo el mundo lo supiese Porque entonces no le tendrían tanta afición a las cosas Pues hay que saber Se había olvidado completamente de la duquesa Por lo que se asustó un poco al oírle decir a su lado Hay algo que te preocupa, querida Y te olvidas de hablar No podría decirte en este momento la enseñanza que debe desprenderse de ello Pero no he de tardar en encontrarla Puede que esto no tenga moraleja Se aventuró a observar Alicia ¡Calla, calla, criatura! Dijo la duquesa Todas las cosas tienen su moraleja Si se sabe encontrar Y así diciendo estrechó más fuertemente el brazo de Alicia No le gustaba mucho a Alicia ir tan cerca de ella En primer lugar porque la duquesa era feísima Y en segundo porque tenía la estatura precisa para llegar a apoyar el mentón en su hombro Y era una barbilla la suya verdaderamente molesta No obstante, como no quería ser brusca, lo soportó lo mejor que pudo La partida va ahora algo mejor Dijo por animar un poco la conversación Así es, afirmó la duquesa Y la enseñanza que de ello se desprende es ¡Oh! Es que el amor que es armonía es lo que hace girar al mundo Creo haber oído decir a alguien que los que hacen marchar al mundo Son los que se preocupan por lo que les importa ¡Sí, bien! En el fondo, viene a ser lo mismo Dijo la duquesa, apretando la barbilla en el hombro de Alicia, mientras agregaba Y la moraleja de esto es la siguiente Cuida del sentido de las cosas, que la expresión viene por sí sola ¡Qué aficionada es! pensó Alicia, a sacarle a todo la moraleja ¡Diría que estás extrañada de que no te pase el brazo por la cintura! Dijo la duquesa después de una pausa ¡Pero si no lo he hecho, es porque desconozco el temperamento de tu flamenco! ¿Quieres que pruebe? ¡Puede darle un fuerte picotazo! Respondió Alicia cautamente, sin el menor deseo de hacer tal experimento ¡Es cierto! concedió la duquesa ¡Los flamencos, como la mostaza, pican! Y la enseñanza es el refrán que dice Dios los cría y ellos se juntan O bien éste, aves de igual plumaje, hacen buen maridaje ¡Sólo que la mostaza no es un ave! observó Alicia ¡Ciertamente, así suele ser! ¡Pero con qué claridad presentas las cosas! ¡Creo que la mostaza es un mineral! añadió Alicia ¡Por supuesto! recalcó la duquesa que parecía estar dispuesta a encontrar bien todo lo que Alicia dijera ¡No lejos de aquí hay una gran mina de mostaza de mi propiedad! ¡Y la lección de este hecho es que, cuanto más tengo yo, menos tendrás tú! ¡Ah! ¡Ahora caigo! exclamó Alicia, que no había prestado atención a las palabras de la duquesa ¡La mostaza es un producto vegetal, aunque no lo parezca! ¡Estoy completamente de acuerdo! dijo la duquesa ¡Y la moraleja en este caso es la siguiente! ¡Sé lo que quieres parecer! ¡O, para decirlo con mayor claridad! ¡Nunca creas que eres distinta de como aparezcas a los ojos del prójimo! ¡Que lo que fueras o hubieras sido no será, ni más ni menos, que lo que fuiste! ¡Aunque a ellos les pareciese lo contrario! ¡Creo! observó con mucha cortesía Alicia ¡Que lo comprendería mejor si lo hubiera escrito, porque de la manera que usted me lo dice, me pierdo un poco! ¡Pues eso no es nada comparado con lo que podría decir, puesta a cavilar! contestó la duquesa en tono muy amable ¡Por favor! dijo Alicia, no se moleste usted en repetirlo de una manera más larga ¡Cá, no! ¡No hables de molestias! contestó la duquesa ¡Te regalo todo lo que hasta ahora he dicho! ¡Qué economía de regalos! pensó Alicia ¡Y qué bien que el día del Santo de Uno no se acostumbre a hacerle regalos como éste! Pero no se atrevió a decirlo en voz alta ¿Otra vez pensativa? le preguntó la duquesa, volviendo a hincar su mentón en el hombro de la niña ¡Creo que tengo derecho a cavilar! repuso Alicia, que ya empezaba a cansarse ¡Eso es! replicó la duquesa ¡Por lo menos, tanto como los cerdos para volar y las morale! Pero en este momento, con gran asombro de Alicia, la duquesa enmudeció y le aflojó el brazo, temblando con voz apagada, al pronunciar su palabra favorita ¡Moraleja! Alicia levantó los ojos y vio que tenía delante a la reina cruzada de brazos y frunciendo el ceño con amenazas de tormenta ¡Qué hermoso día, majestad! empezó a decir la duquesa, con voz débil y apagada ¡Te aviso con nobleza! gritó la reina, dando a la vez un golpe con el pie en el suelo ¡O se prescinde de ti o de tu cabeza! ¡Y en este caso la ejecución se hará en menos que se dice! ¡Escoge! La duquesa optó por lo mejor y fuese al punto ¡Vamos a continuar la partida! dijo la reina Alicia y ésta iba temerosa de desplegar los labios, siguiendo a la reina al campo de Croquet Los invitados habían aprovechado la ausencia de la reina para tumbarse a descansar a la sombra pero en cuanto la vieron, se apresuraron a reanudar el juego y la reina se limitó a advertir que un segundo de tardanza les costaría la vida Mientras duraba el juego, la reina no cesaba de reñir de disputar con unos jugadores o con otros y de gritar ¡Que le corten la cabeza a éste! ¡Que le corten la cabeza a aquélla! A todos los que iban siendo sentenciados los vigilaban los soldados para lo cual tenían que dejar de prestar su servicio como arcos del juego Así es que al cabo de media hora aproximadamente no quedaba un solo arco para el croquet y todos los jugadores estaban custodiados como reos de muerte a excepción del rey, la reina y Alicia Entonces la reina, sin aliento, dejó el campo y preguntó a Alicia ¿Has visto la falsa tortuga? No, contestó Alicia ni tengo idea de cómo sea una falsa tortuga Pues es la cosa con que se hace la sopa de imitación de tortuga de mar aclaró la reina Nunca lo he visto ni he oído hablar de ello ¡Andando pues! dijo la reina ¡Y ella misma te contará su historia! Cuando todos se retiraron, el rey dijo varias veces ¡Todos estáis perdonados! ¡Mira que bien! se dijo Alicia que estaba sumamente apesadumbrada por las numerosas sentencias de muerte que la reina dictara Pronto llegaron a un lugar donde había un grifo que dormía profundamente al sol Si no sabéis lo que es un grifo, vedlo en el grabado ¡Arriba, perezoso! dijo la reina ¡Levántate y acompaña a esta jovencita a visitar a la falsa tortuga para ver si se cumplen varias sentencias de muerte que he dictado! Y se alejó, dejando a Alicia sola con el grifo No le hacía mucha gracia a Alicia la facha de aquella criatura pero, en resumidas cuentas, tan segura estaría en su compañía como en la de la furiosa reina Esta consideración la decidió a esperar El grifo se levantó y se restregó los ojos Luego se quedó mirando a la reina hasta que se hubo perdido de vista Por fin dijo culturalmente estas palabras sin acabar de dirigirse a Alicia ¡Qué broma más chocante! ¿Cuál es la broma? preguntó Alicia ¡Que la reina es muy chocante! dijo el grifo ¡Todo es fantasía suya! ¡Pues nunca ejecutan a nadie, ¿sabes? ¡Adelante! ¡Vamos! En esta tierra, pensó Alicia mientras le seguía lentamente Todos dicen ¡Adelante! ¡Nunca, nunca en mi vida me había mandado así todo el mundo! No habían andado mucho cuando vieron a lo lejos a la falsa tortuga, sentada triste y solitaria en un estrecho margen de roca y cuando se acercaron un poco más a ella Alicia la oyó suspirar como si se le partiera el corazón La compadeció profundamente ¿Por qué tiene esa pena? le preguntó al grifo y éste le contestó murmurándole otra vez al oído ¡Todo es fantasía suya! ¡En realidad no le pasa nada, ¿sabes? ¡Adelante! En esto llegaron a donde estaba la falsa tortuga que les miró con los ojos abiertos y llenos de lágrimas pero sin decirles nada ¡Aquí está esta señorita! dijo el grifo ¡Que viene para que le cuentes tu historia! ¡Lo haré! contestó la falsa tortuga con quejumbrosa y hueca voz ¡Sentaos y no me interrumpáis hasta el final! Con lo cual se sentaron y nadie pronunció una palabra durante un buen rato Alicia pensaba ¡Mal podrá acabar si no comienza! pero siguió aguardando con paciencia ¡En otro tiempo! dijo por fin la falsa tortuga ¡Yo era una tortuga de verdad! Estas palabras fueron seguidas de otro largo silencio sólo interrumpido por el grito del grifo que era un chirrido así y por el constante y cansado sollozar de la falsa tortuga alicia estaba ya a punto de levantarse y decir muchas gracias señora por su interesante relato pero no podía dejar de pensar que algo más debía de hacer y ello le hizo continuar esperando silenciosa cuando éramos pequeños dijo la falsa tortuga por fin un poco más tranquila pero dando todavía sollozos de vez en cuando íbamos a la escuela del mar la maestra era una vieja tortuga a la que llamábamos galápago porque la llamaban galápago preguntó alicia la llamábamos galápago porque tenía a gala el enseñarnos mucho repuso la tortuga muy enfadada la verdad que eres torpe debía darte vergüenza preguntar esas simplezas añadió el grifo y ambos se sentaron mirando a alicia en tanto que la pobrecilla deseaba que se la tragase la tierra por fin el grifo hizo a la falsa tortuga esta advertencia continúa amiga que a este paso nos sorprenderá la noche y la tortuga reanudó así el relato si aunque no lo creas íbamos a la escuela del mar yo no he dicho lo contrario protestó alicia si lo has dicho insistió la falsa tortuga cállate agregó interviniendo el grifo sin dar tiempo a que alicia siguiera protestando y la tortuga continuó recibíamos una educación modelo en efecto íbamos a clase todos los días también yo he estado yendo todos los días al colegio y no es para tener ese orgullo a un colegio con clases de adorno preguntó la tortuga un poco intranquila sí afirmó alicia aprendíamos francés y música y lavado volvió a preguntar la tortuga claro que no respondió alicia indignada ah pues si no os enseñaban el arte de lavarse y lavar vuestro colegio no era precisamente de lo mejor dijo la tortuga recobrando la tranquilidad pues en nuestro colegio al final de la cuenta del mes ponían francés música y lavado extra pero eso del lavado no os haría mucha falta si vivíais en el fondo del mar yo no podía gastar tanto dijo la tortuga suspirando yo solo daba las clases ordinarias cuáles eran preguntó alicia eran cursos de girar y contorcerse para empezar por supuesto contestó la falsa tortuga luego las diferentes ramas de la aritmética ambición distracción afeamiento e irrisión nunca he oído eso de afeamiento se atrevió a decir alicia ¿qué es? el grifo levantó las dos garras delanteras lleno de asombro y exclamó no saber lo que es afeamiento supongo que sabrás lo que es embellecimiento sí dijo alicia con incertidumbre significa hacer hacer que una cosa sea más bonita de lo que es bien continuó el grifo entonces si no comprendes lo que significa afeamiento es que eres tonta de remate alicia no se sintió con ánimos de seguir objetando y dirigiéndose a la tortuga le preguntó ¿qué más estudiabais? pues también dábamos la asignatura de misterio respondió la falsa tortuga sacudiéndose las aletas como si de ellas se sacara la memoria misterio antiguo y moderno con mareografía luego mascullamiento prosódico el profesor de esta asignatura era un viejo congrio que acostumbraba a ir una vez a la semana solía darnos lección de mascullamiento o deletreamiento alargamiento y extenuamiento en los remolinos y como es eso preguntó alicia sin poder ocultar una evidente sorpresa verás yo misma no te lo puedo enseñar contestó la falsa tortuga me he vuelto demasiado rígida por su parte el grifo nunca lo ha aprendido no tuve tiempo dijo el grifo sin embargo asistí a las clases del maestro clásico era un cangrejo que ya tenía algunos años yo no tuve ocasión de aprender con él dijo la falsa tortuga exhalando un suspiro enseñaba la risa y la amargura según decían en efecto esa era su especialidad afirmó el grifo empezando también a suspirar y los dos se cubrieron el rostro con las patas y ¿cuántas horas de clase teníais? se apresuró a preguntar alicia deseosa de cambiar de asunto diez horas el primer día dijo la falsa tortuga nueve el segundo y así sucesivamente una hora menos cada día ¿qué plan más curioso? exclamó alicia profundamente admirada es que se trataba de enseñanza gradual observó el grifo que iba siendo un poco menos necesaria cada día era esta una idea completamente nueva para alicia y no se decidió hacer ninguna observación a propósito de la misma sin pensarlo antes un buen rato entonces el día que hiciera once sería fiesta naturalmente dijo la falsa tortuga y cómo se las arreglaba en el día doce basta de lecciones dijo el grifo interrumpiéndoles en tono imperioso ahora cuéntame algo acerca de los juegos capítulo 10 el cotillón de la langosta la falsa tortuga suspiró profundamente y se pasó el dorso de una de sus patas por los ojos miró a alicia y le quiso decir algo pero estuvo un rato sin poder pues los sollozos la ahogaban ni que tuviera un hueso en la garganta dijo el grifo y empezó a sacudirle y a darle golpecitos en la espalda por fin la falsa tortuga recobró el habla y derramando copiosas lágrimas reanudó así el relato seguramente habrás vivido poco en el fondo en el fondo del mar no nunca contestó alicia entonces no te habrán presentado a ninguna langosta alicia comenzó a decir una vez la probé pero en el acto se interrumpió y dijo rectificando no nunca entonces no tienes ni idea de qué cosa más divertida es el baile de la cuadrilla de la langosta es verdad no lo sé dijo alicia cómo es ese baile verás dijo el grifo primeramente se forma una línea a lo largo de la playa dos filas interrumpió la falsa tortuga se alinean las focas las tortugas el salmón y así los demás animales luego quitan de en medio todas las medusas lo cual lleva bastante tiempo interrumpió el grifo entonces se dan dos pasos cada cual con una langosta dijo el grifo interrumpiendo otra vez claro está contestó la falsa tortuga se avanzan dos pasos por parejas se cambia de langosta y todos vuelven a su sitio en el mismo orden continuó el grifo entonces ¿sabes? prosiguió la falsa tortuga entonces se lanzan las langostas exclamó el grifo dando un salto se arrojan al aire lo más alto posible y a nadar detrás de ellas gritó el grifo luego será un salto mortal exclamó la falsa tortuga moviéndose indecisa de un lado a otro otro cambio de langostas volvió a exclamar el grifo después de lo cual se vuelve a tierra y termina la primera figura del cotillón dijo la falsa tortuga con voz cansada y aquellos dos seres que habían estado dando cabriolas como locos se sentaron rendidos y callados sin dejar de mirar a Alicia ella dijo con timidez debe de ser un baile muy bonito te gustaría verlo un rato le preguntó la falsa tortuga muchísimo contestó Alicia vamos pues a probar de hacer la primera figura le dijo la falsa tortuga al grifo lo haremos sin langostas ¿sabes? ¿quién cantará? eso tú dijo el grifo que yo no me acuerdo de la letra así pues pusiéronse a bailar solemnemente en torno a Alicia pisándola de vez en cuando al pasar demasiado cerca y llevando el compás con las patas de delante en tanto que la falsa tortuga cantaba de esta suerte muy despacio y con tristeza que el delfín toca mi cola persiguiéndome de cerca las langostas y tortugas tras una ansiosa carrera para comenzar la danza en dos filas nos esperan ¿quieres danzar? ¿quieres o no entrar en la danza nuestra? ¿quieres danzar? ¿quieres o no entrar en la danza nuestra? ¿es esta una diversión como no tienes idea salta como las langostas por el agua dentro y fuera mas el caracol responde que lejos lleno de pena gracias señora merluza mas la danza no me tienta ¿puedo danzar? no puedo no entrar en la danza vuestra ¿puedo danzar? no puedo no entrar en la danza vuestra mas que importa la distancia dijo la merluza en réplica bien sabes que a la otra orilla se extiende otra playa inmensa áfrica áfrica está al otro lado lo más lejos y más cerca no te asustes caracol y ven conmigo a la fiesta y más no caras около muy todas antes y más hermoso ... te has d olv GOIS yo te asustes —¡Da gusto ver este baile! —dijo Alicia, dando gracias a Dios de que por fin hubiese terminado. —¡Y qué linda esa canción de la merluza! —¡Ah! ¡Por lo que se hace a las pequeñas, a las jóvenes merluzas! —repuso la falsa tortuga. —Supongo que sabrás cómo son, ¿no? —Sí —dijo Alicia—, las he visto muchas veces a la hora de com— —se interrumpió sin terminar la palabra comer—. —No sé lo que quiere decir eso de com —confesó la falsa tortuga—, pero si tan a menudo las has visto, bien sabrás cómo son. —Creo que sí —replicó Alicia, pensativa—. Se ponen mordiéndose la cola y suelen rodearse de migas tostadas. —En eso de las migas te equivocas —observó la falsa tortuga—. Las migas desaparecerían en el mar, pero sí suelen morderse la cola. Y la causa de ello es… Aquí la falsa tortuga hostezó y cerró los ojos, diciendo al grifo. —La causa de ello es… Dile tú la causa y todo eso. —En efecto, si se muerde la cola —dijo el grifo— es porque debieron tomar parte en la danza de la langosta, y saltarían sobre el agua para ir a caer muy lejos. Y para este ejercicio está bien que se sujeten la cola con la boca. Luego soltarla de serles difícil. ¡Nada más! —Muchas gracias —repuso Alicia—. Es muy interesante. No sabía tanto acerca de la merluza joven. —Pues todavía puedo decirte mucho más, si quieres —dijo el grifo—. ¿Y sabes por qué se llama merluza? —Nunca se me ha ocurrido pensarlo. ¿Por qué? —Porque sirve para las botas y los zapatos —contestó el grifo con mucha seriedad. Alicia se desconcertó por completo y repitió en tono de extrañeza. —¿Botas y zapatos? —Pues de qué están hechos tus zapatos —dijo el grifo—. Quiero decir, ¿qué es lo que los hace tan brillantes? Alicia se miró los zapatos y reflexionó un poco antes de dar una contestación. —Creo que es la crema con que los han limpiado. Por eso tienen reflejos. —¡Pues el calzado en el mar! —agregó el grifo con voz profunda—. ¡Sea brillanta con merluz! ¡Ah! —¿Pero con qué se hacen los zapatos? —preguntó Alicia, llena de curiosidad. —¡Con suelas de lenguado y cordones de anguila! —aclaró el grifo, un poco nervioso. —¡Cualquier atún podía haberte lo dicho! —En lugar de la merluza —dijo Alicia, cuyos pensamientos giraban todavía en torno a la canción—. —Le hubiera dicho al delfín —¡Aparta, no te queremos con nosotros! —No tenía más remedio que admitirlo —observó la falsa tortuga. —Ningún pez sensato iría a parte alguna sin un delfín. —¿De veras? —preguntó Alicia con gran sorpresa. —Naturalmente —explicó la falsa tortuga—. Lo primero que yo tengo en los labios cuando un pez me habla de hacer un viaje es la palabra DELFÍN. Pues creo que sólo DELFÍN de un viaje depende éste. —Pero ¿quiere usted decir, DELFÍN, en una sola o en dos palabras? —objetó Alicia. —¡Quiero decir lo que digo! —replicó la falsa tortuga, sintiéndose ofendida. Y el grifo añadió. —¡Veamos, cuéntanos tus aventuras! —Podría contároslas. —A partir de esta mañana —contestó Alicia con cierta timidez—, pues no conduciría nada a hablar de ayer, porque ayer yo era otra persona. —¡Aclara eso! —dijo la falsa tortuga—. —¡No, no! Primero las aventuras —clamó el grifo con impaciencia. —¡Que las explicaciones llevan siempre demasiado tiempo! Con lo cual, Alicia empezó a contarle sus aventuras desde que conoció al Conejo Blanco. Al principio se intimidó un poco, porque aquellos dos seres se le acercaron de tal manera, uno a cada lado, los ojos muy abiertos, que le costó algún esfuerzo el sentirse confiada y animosa. Ambos oyentes estuvieron muy callados hasta que llegó aquello de —Eres viejo, padre Guillermo— que le había recitado al gusano de seda. Todo el recitado le salió distinto, por lo cual la falsa tortuga, respirando profundamente, dijo —¡Qué curioso! —¡A más no poder! —convinó el grifo. —¡Del todo distinto al original! —replicó la falsa tortuga, muy preocupada. Y dirigiéndose al grifo, como concediéndole mayor autoridad sobre Alicia, le rogó de esta suerte. —¡Me gustaría que probara a repetir algún trozo! ¡Dile que vuelva a comenzar! Y el grifo ordenó. —¡Levántate y repite aquello de —¡Cantando la cigarra, pasó! —¿Cómo es que todas las criaturas me mandan y hasta me hacen repetir las lecciones? —pensó Alicia. —¡Tanto valdría encontrarme ahora mismo en el colegio! No obstante, se puso en pie y empezó a repetir la fábula. Pero le bullían en la cabeza de tal manera las cosas del baile de la langosta, que a duras penas se daba cuenta de lo que decía. Y le salió el siguiente recitado, extraño en verdad. La langosta exclamó, —¡Demasiado cocida me tendré que endulzar con azúcar el pelo! Como el pato se enrosca con el pico en el pecho, bajaré la nariz de mis pies a mis dedos. —¡Es distinto de lo que yo acostumbraba a recitar de chico! —expuso el grifo. —¡La verdad es que yo nunca lo había oído así! —dijo la falsa tortuga. —¡Pero suena a cosa falta en absoluto de sentido! Alicia no contestó. Se sentó de nuevo apoyando la cara entre las manos, sin saber si ocurriría ya nunca nada dentro de lo normal. Pero la falsa tortuga le dijo, —Me gustaría que me lo explicases. —¡No puedo explicarlo! —intervino el grifo al instante. —¡Sigue por la segunda estrofa! —¡Pero cómo habla de los dedos de los pies! —dijo la falsa tortuga con tozudez. —¿Cómo podía tocarlos con toda la nariz? —¡Es la primera postura de la danza! —dijo Alicia, que, no obstante, se sentía completamente trastornada con todo aquello y estaba deseando cambiar cuanto antes de tema. —¡Anda, empieza la segunda estrofa! —repitió el grifo con impaciencia. —¡No es así! ¡Yo pasé por su jardín! —Alicia no se atrevió a desobedecer, por más que estaba convencida de que todo lo diría al revés, y volvió a recitar con voz temblorosa. —Yo pasé por su jardín y vi, bajo la enramada, que un mochuelo y una ostra partían una empanada. —¿A qué conduce repetir toda esta monserga? —dijo la falsa tortuga. —Si no lo vas explicando al mismo tiempo. —Eso excede mucho a las cosas más confusas que haya oído en mi vida. —Sí, creo que más vale dejarlo correr —opinó el grifo. De lo cual, Alicia se alegró muchísimo. —¿Pasamos a otra figura del cotillón de la langosta? —añadió el grifo. —¿O prefieres que la falsa tortuga te cante algo? —¡Oh, sí! ¡Una canción, si no es molestia para la falsa tortuga! —respondió Alicia, y lo hizo con tal precipitación, que el grifo, un poco picado, dijo. —¡Ahem! Contragustos no hay nada escrito. ¡Cántale, amiga mía, cántale la canción de la sopa de tortuga! La falsa tortuga dio un profundo suspiro, y se puso a cantar lo siguiente, con la voz entrecortada por sus monótonos sollozos. —Perde y rica en la sopera, la sopa de tortuga espera. Ante este manjar, ¿quién pide otra cosa? Sopa de la noche fina y deliciosa. Sopa de la noche, riquísima sopa, riquísima sopa, riquísima sopa. Sopa de la noche, riquísima sopa, rica sopa, no hay bocado, de ave, fruta ni pescado, que valga siquiera lo que un solo real, de esta sopa verde, riquísima sopa, riquísima sopa, riquísima sopa. —¡Vuelta al coro! —exclamó el grifo. Mas no bien hubo comenzado a repetir el estribillo la falsa tortuga, se oyó en la distancia una voz que pregonaba así. —¡Va a comenzar la vista del proceso! —¡Vamos para allá! —le dijo el grifo a Alicia, y cogiéndola de la mano, echó a correr con ella, sin esperar el final de la canción. —¿Qué proceso es ese? —preguntó Alicia, desalentada, mientras corrían. Pero el grifo solo le dijo, ¡vamos pronto! Y corría con todas sus fuerzas. A sus espaldas, cada vez, se hacía más débil la voz que, en la brisa que le seguía, les enviaba estas palabras. —¡Soppa de la noche! ¡Rica, riquísima sopa! Capítulo 11 ¿Quién robó las tortas? Cuando llegaron, el rey y la reina de espadas estaban sentados en sus tronos y rodeados de una multitud compuesta por toda suerte de pajarillos y animalejos, entre los que se hallaba también la baraja de naipes. La sota comparecía ante los reyes, de pie y encadenada, custodiada por dos centinelas. Cerca del rey estaba el conejo blanco, con una corneta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En medio de la sala había una mesita, encima de la cual se veía una fuente llena de tortas. Tenía tan buen aspecto, que le abrieron a Alicia el apetito. —¡Ojalá hubiese terminado la audiencia! —pensó—, y fuera la hora del refrigerio. Mas, de momento, este deseo no parecía próximo a cumplirse. Así es que Alicia se entretuvo en matar el tiempo observando con mucha atención a un lado y a otro. Nunca había estado Alicia en una sala de audiencia, pero sí leyó algo sobre el particular, y la complacía advertir que recordaba el nombre de casi todo lo que allí había. —Aquel es el juez —se dijo—, porque lleva una peluca blanca. Y daba la casualidad de que el juez era el mismo rey, que, como llevaba la corona encima de la peluca, parecía hallarse bastante incómodo. Y, en efecto, se sentía muy molesto. —Este debe de ser el banquillo del acusado —siguió diciéndose Alicia—, y esas doce criaturas, pues se veía obligada a llamarles criaturas, ya que era un grupo compuesto por animalitos de la tierra y abecillas. —Creo que son los jurados. Se repitió estas palabras varias veces, sintiéndose orgullosa de sus conocimientos, pues comprendía que pocas serían las niñas que a su edad estuvieran enteradas de todo aquello. Ella entendía, además, que lo mismo que jurado sería llamarlos sentenciadores. Los doce jurados estaban muy abstraídos escribiendo en unas pizarras. —¿Qué hacen? —preguntó Alicia al oído del grifo—, porque no han de saber qué poner antes de comenzar el juicio. —¡Escriben su nombre! —murmuró el grifo en contestación—, pues temen que se les olvide antes de terminar la sesión. —¡Gentecilla estúpida! —empezó a decir a voz en grito Alicia. Pero se tuvo que callar, porque el conejo blanco lanzó la voz de —¡Silencio, señores!—, y el rey se puso los lentes para ver si descubría al que estaba hablando. Alicia vio, mirando por encima de los hombros de los jurados, que éstos estaban escribiendo en sus pizarras algo como «Gentecilla estúpida». Es más, advirtió que una de aquellas bestezuelas no sabía cómo escribir la palabra «estúpida» y tuvo que preguntárselo a su vecino. —¡Qué lío harán en las pizarras de aquí a que la vista termine! —pensó Alicia. A uno de ellos el pizarrín le rechinaba, y Alicia no lo pudo soportar. De manera que dio un rodeo por la sala hasta colocarse a espaldas de aquel jurado, y en cuanto lo vio distraído, le arrebató el pizarrín. Con tanta habilidad lo hizo, que el pobrecillo jurado, que no era otro sino Guillermín Lagartija, no se dio cuenta de cómo había sido. De manera que, después de cansarse de buscar por todas partes, se tuvo que resignar a escribir con el dedo, lo cual no le servía de nada. —¡Lea la acusación el heraldo! —ordenó el rey. E inmediatamente el Conejo Blanco dio tres cornetazos, desenrolló el pergamino y leyó así. —La reina de espadas hizo unas tortas en un día de verano, pero se las robó la sota y las estuvo ocultando. —¡Dictad el veredicto! —dijo el rey a los jurados. —¡Eh, todavía no! —intervino presuroso el Conejo—. ¡Antes hay que hacer muchas cosas! —¡Llamad al Primer Testigo! —dijo entonces el rey. Y el Conejo Blanco dio tres toques de corneta y dijo en voz alta. —¡Primer Testigo! —El Primer Testigo era el Sombrerero. —Compareció con una taza de té en una mano y en la otra una tostada con mantequilla. —Pido perdón a vuestra majestad por traer las manos ocupadas, pero es que, cuando fueron por mí, no había terminado de merendar. —¡Pues debías haber estado listo! —le dijo el rey. —¿Cuándo te pusiste a merendar? El Sombrerero volvió los ojos a la Liebre Marceña, que le había seguido del brazo del Lirón, y dijo por fin. —Creo que fue el día catorce de marzo. —¡El quince! —rectificó la Liebre. —¡El dieciséis! —agregó el Lirón. —¡Tomad nota de todo eso! —dijo el rey a los jurados. Y éstos lo hicieron muy afanosamente en sus pizarras. Luego sumaron los tres datos y redujeron la respuesta a pesetas y céntimos. —¡Descubríos! —ordenó el rey al Sombrerero. —¡El Sombrero no es mío! —confesó el Sombrerero, lleno de turbación. —¡Sombrero robado! —exclamó el rey, volviéndose a los jurados, que escribieron en el acto un relato del hecho. —Es que todos los que tengo están en depósito en mi tienda. No son de mi propiedad, pues soy un simple intermediario. A ésto la reina se puso los lentes y empezó a mirar fijamente al Sombrerero, que palideció y se puso muy nervioso. —¡A declarar! —le dijo el rey. —¡Y no te pongas nervioso si no quieres que te haga fusilar en el sitio! Estas palabras no parecieron infundir ánimo al Sombrerero. Antes bien, éste comenzó a bailar sobre un pie y otro, mirando con cara de gran malestar a la reina, y en su turbación dio un mordisco y se comió un pedazo de taza en vez de morder el pan. En aquel momento Alicia empezó a sentir una extraña sensación que la preocupó mucho hasta que empezó a comprender lo que era. Había empezado a crecer otra vez. Temió al momento tenerse que ir de la sala, pero luego se decidió a permanecer allí, en tanto que hubiese sitio para ella. —Haz el favor de no apretujarme así —dijo el lirón, que estaba sentado junto a ella—. Apenas puedo respirar. —No puedo evitarlo —le contestó Alicia—. Estoy creciendo. —No hay derecho a venir a crecer aquí —replicó el lirón. —No digas tonterías —añadió Alicia con más ánimo cada vez—. También usted está creciendo. —Sí, pero yo crezco a un paso comedido. No lo hago de esa manera que da risa. Y se levantó bruscamente para irse al otro lado de la sala. Entretanto, la reina no había apartado la mirada del sombrerero y, en el momento en que el lirón cruzaba la sala, dijo a los ujieres de la audiencia, —¡Tráedme la lista de los que cantaron en el último concierto! Al oír estas palabras, el sombrerero se echó a temblar de tal manera que se le salieron las botas, como si tuviera las piernas de alambre. —¡Declara de una vez! —ordenó el rey—. Si no quieres que te mande ejecutar, tanto si tiemblas como si no. —Yo soy un pobre hombre, Majestad —empezó a decir el sombrerero con voz tremolosa—. Y apenas había comenzado a tomar el té, no hará más de una semana. Y entre que las tostadas con mantequilla se hacían tan delgadas, ¿y que empezó el parpadeo de la primera taza? —¿El parpadeo de qué? —inquirió el rey. —El que empezó con la P de la primera taza —contestó el sombrerero. —Naturalmente, primera empieza por P —repuso el rey con aspereza. —¿Crees que hablas con un idiota? ¡Sigue! —Yo soy un pobre hombre —insistió el sombrerero, reanudando su declaración. —Comenzaron a parpadear muchas cosas. Apenas la liebre marceña empezó a decir —¡Yo no dije una palabra! —se apresuró a interrumpir la liebre. —¡Sí, lo dijiste! —insistió el sombrerero. —¡Ya la niego! —volvió a decir la liebre marceña. —¡Lo ha negado! —observó el rey. ¡Basta de este asunto! —Pero, sea como sea, lo cierto es que Lirón dijo que —prosiguió el sombrerero, volviendo la cabeza por si también el Lirón le desmentía. Pero éste se había quedado profundamente dormido. —¡Después! —prosiguió el sombrerero—, corté un poco más de pan y tomé más mantequilla. —¿Pero qué dijo el Lirón? —preguntó un jurado. —No me es posible recordarlo —contestó el sombrerero. —¡Es preciso que lo recuerdes! —dijo el rey. —¡Si no quieres que te ejecuten! —El infeliz sombrerero dejó caer la tostada y la taza, e hincó una rodilla en el suelo. —¡Majestad! —empezó a decir de nuevo—. —¡Yo soy un pobre hombre! —¡Lo que tú eres es un pobre orador! En este momento uno de los conejillos de Indias dijo —¡Bravo! ¡Bravo! —y los sugieres lo reprimieron inmediatamente. Convendría explicar esta palabra, que parece un poco dura. Lo hicieron así. Tenían los sugieres un gran saco de lona que se ataba con una cuerda por la boca. Metieron en él al conejillo de Indias y luego se sentaron encima. —¡Celebro haber presenciado esta operación! —dijo Alicia, pues algunas veces he leído en el periódico que al final de una defensa suele haber un poco de agitación, que es reprimida por los sugieres. Ahora veo lo que quiere decir. —¡Si todo lo que tienes que añadir es eso, ya puedes bajar! —dijo el rey al sombrerero. Este, como estaba arrodillado, contestó —¡Señor, no puedo bajar más! —Entonces ve a sentarte. En aquel momento otro conejillo de Indias aplaudió también, y fue a sí mismo reprimido. —¡Adiós, conejillo de Indias! —pensó Alicia. Ahora la cosa irá mejor. —Preferiría irme a terminar el té —dijo el sombrerero mirando a la reina, que consultaba la lista de los cantantes. —¡Digo que puedes retirarte! —dijo entonces el rey. Y al sombrerero faltóle tiempo para salir del Palacio de Justicia más que corriendo, sin acordarse siquiera de las botas. No bien hubo sacado la cabeza por la puerta, la reina mandó a uno de los sugieres que lo detuviera, pero llegó tarde, y el rey dijo —¡Comparezca otro testigo! Este era la cocinera de la duquesa. Traía el bote de la pimienta en una mano, y antes de verla, Alicia adivinó quién era, pues los que se hallaban junto a la puerta empezaron a estornudar al acercarse el nuevo testigo. —¿Qué declaras tú? —le preguntó el rey. —¡Nada! —respondió la cocinera. El rey miró intranquilo al conejo blanco, que le dijo en voz baja. —Su majestad debe volver a examinar muy detenidamente a esa testigo. —Sí, debo hacerlo. No hay más remedio que pasar por ese trance —se dijo el rey en tono melancólico. Y, cruzándose de brazos y mirando ceñudamente a la cocinera, hasta casi saltársele los ojos, le preguntó con voz airada. —¿Con qué se hacen las tortas? —Especialmente con pimienta —dijo la cocinera. —¡Contriaca! —dijo una voz soñolienta a sus espaldas. —¡Ahorcada es el hirón! —dijo la reina chillando. —¡Sacadlo al punto! ¡Suprimidlo! ¡Pellizcadle! ¡Fuera sus bigotes! Toda la sala estuvo un rato agitada en gran confusión, mientras el hirón era expulsado, y cuando todo el mundo volvió a su sitio, la cocinera había desaparecido. —¡No importa! —dijo el rey, como si se le hubiera quitado un peso de encima. —¡Que salga otro testigo! Y dirigiéndose a la reina, le dijo a media voz. —Te digo de veras que debieras encargarte tú de examinar detenidamente al nuevo testigo, porque a mí eso me da dolor de cabeza. Observando al conejo blanco, que repasaba entre dientes la lista, Alicia estaba impaciente por ver quién sería el otro testigo, pues se decía para sí —¡Todavía no tiene muchas pruebas! Imagínese cuál sería su sorpresa cuando el conejo blanco pronunció con lo más agudo de su vocecilla el siguiente nombre. —¡Alicia! CAPÍTULO XII LA DECLARACIÓN DE ALICIA —¡Estoy aquí! —contestó Alicia, olvidándose con la precipitación del momento de lo mucho que había crecido hacía poco. Y se levantó tan deprisa que rozó la tribuna de los jurados con el borde de la falda, derribándolos a todos encima de la gente que había al pie, y al verlos agitándose allá abajo, le recordó cómo saltaban los peces de una pecera que había derribado hacía una semana en su casa. —¡Ay, ustedes perdonen, señores! —dijo en tono de gran pesar. Y los empezó a levantar con la mayor diligencia, pues el accidente de la pecera la obsesionaba, y recordaba que era preciso recogerlos en el acto y volver a meterlos en el palco de los jurados, pues de lo contrario se morirían. —¡No puede continuar la vista mientras los jurados no estén cada cual en su sitio! —dijo el rey con mucha gravedad. Y añadió rotundamente, y mirando con dura severidad a Alicia. —¡Hasta que estén todos en sus sitios, sin faltar uno! Alicia miró a la plataforma de los jurados y vio que con las prisas había puesto a la pobre lagartija de cabeza, de manera que el animalito agitaba la cola con melancolía, sin poderse mover de aquella postura. Ella la puso bien enseguida, aunque pensando. —No creo que esto ponga ni quite gran cosa al proceso. Podía muy bien celebrarse la sesión estando este animalito de espaldas. En cuanto el jurado se repuso un poco de la emoción de la caída, y todos hubieron recuperado sus pizarrinas y sus pizarras, se entregaron con afán a redactar el relato del accidente. Sólo la lagartija permanecía inactiva, como demasiado alterada por lo sucedido, mirando al techo boquiabierta. —¿Qué sabes tú de este asunto? —preguntó el rey a Alicia. —Nada, señor —dijo ésta. —¿Nada en absoluto? —insistió el rey. —En absoluto —volvió a decir Alicia. —¡Eso es muy importante! —observó el rey, volviéndose a los jurados. Estos habían comenzado a escribir cuando el conejo blanco observó. —Su majestad quiere decir muy poco importante. Poned no importante. Y lo dijo en el tono más respetuoso que pudo, pero mirando al rey y haciendo un guiño de inteligencia. Y al monarca faltóle tiempo para rectificar. —¡Por supuesto! ¡No importante! —y empezó a decirse entre dientes. —Importante, no importante, importante, no importante —como ensayando de qué manera sonaba mejor. Unos jurados pusieron «importante» y otros «no importante». Alicia lo comprobó, porque veía cómodamente las pizarras desde lo alto, y se volvió a decir para sus adentros. —Eso sí que ni quita ni pone. En aquel momento, el rey, que había estado muy ocupado escribiendo algo en su cuaderno de notas, exclamó. —¡Silencio! —y agregó, leyendo en su cuaderno. Artículo cuarenta y dos del reglamento. Todo aquel que pase de la talla de una milla será excluido de la sala. Todas las miradas se fijaron en Alicia. —Pero yo —dijo ella— no tengo una milla de estatura. —¡Sí! —afirmó el rey. Y la reina corroboró. —¡Casi dos millas! —¿Y qué? Yo no me voy por eso —protestó Alicia—, porque, además, esa no es una disposición regular. La acaba de inventar su majestad. —¡Es el artículo más antiguo del reglamento! —dijo el rey. —Entonces, llevaría el número uno —objetó Alicia. El rey palideció, y cerró el cuaderno precipitadamente. Y volviéndose al jurado, dijo sin alzar mucho su temblorosa voz. —¡Ahora venga el fallo! —Todavía hay más pruebas, majestad —dijo el Conejo Blanco saltando con vehemencia—. Acaba de ser cogido del suelo este papel. —¿Qué dice? —No ha sido abierto todavía —respondió el Conejo Blanco—. Mas parece una carta dirigida por el inculpado a… yo creo que a alguna persona. —¡Así debe de ser! —observó el rey. —A menos que no esté dirigida a nadie. ¡Cosa fuera de lo normal! ¿Comprendes? —¿A quién va escrito el sobre? —se le ocurrió preguntar a uno de los jurados. —No trae dirección —dijo el Conejo Blanco—. El sobre viene en blanco. Y, desdoblando el papel, añadió. —No se trata de una carta. Es una retahila de versos. —¿Son de puño y letra del prisionero? —preguntó otro jurado. —No —dijo el Conejo Blanco—. Y eso es lo más raro del caso. Los jurados estaban perplejos. —¡Es que habrá desfigurado su letra! —observó el rey. Todo el jurado se reanimó a estas palabras. —Por favor, majestad, que yo no he escrito eso ni hay quien pueda aprobarlo. El escrito no trae firma alguna. —¡El no haberlo firmado agrava la culpa! —aseveró el rey. —Debes querer decir que te distrajiste, pues de lo contrario tenías que firmar como hombre honrado. Hubo aplausos unánimes. Era lo primero en verdad interesante que se le había ocurrido a su majestad durante la sesión. —¡Eso demuestra que es culpable! —afirmó la reina. —¡Eso no prueba nada! —protestó Alicia. —¿Cómo puede afirmarse así cuando ni siquiera se han leído las estrofas? —¡Que se lean! —ordenó el rey. El conejo blanco se caló los lentes. —¿Quiere decirme su majestad por dónde quiere que comience? —¡Comienza por el principio y no pares hasta el final! He aquí los versos que leyó el conejo blanco. —Me han dicho que fuiste con ella, y que de mí te llegó a hablar. Y aunque a mi humor no le hace mella, dijo que yo no sé nadar. Él escribió que yo no fui. Todos sabemos que es verdad. Di, ¿qué sería, pues, de ti, si ella inquiere la realidad? Dale uno a ella, y a él le dan dos, y tú nos das lo menos tres. Mas eran míos todos los que te devuelven, como ves. Si ella y yo nos vemos un día entre madejas de procesos, juro que los defendería para que no sean presos. Hoy mi opinión es que tú fuiste, antes de que ella se enojara, el obstáculo que surgiste, entre ellos yo y la verdad clara. No se entere que quiso más a los otros. Quede esto aquí, sin que lo sepan los demás, para ti solo y para mí. —¡Esta es la prueba más importante que poseemos! —dijo el rey frotándose las manos. —¡Ahora, pues, que dicten los jurados! —Si alguno se ve capaz de explicar esa prueba tan evidente —dijo Alicia, sin miedo ya de interrumpirle, por lo mucho que había crecido en un momento— —Yo le doy media peseta. No hay en todo eso ni una palabra que tenga sentido. Todos los jurados se apresuraron a escribir en sus pizarras estas palabras. No hay en todo ello ni una palabra que tenga sentido. Pero se guardaron muy bien de intentar poner en claro lo que decía aquel papel. —Si no tiene ningún sentido —observó el rey—, tanto mejor, pues nos ahorra una barbaridad de preocupaciones que nos daría el tener que interpretarlo. —Sin embargo, no sé —agregó, desarrugando el papel de los versos en la rodilla y mirándolos con un ojo cerrado—. —Creo adivinar algún sentido en ellos. Dijo que yo no sé nadar —repitió leyendo, y volviéndose al punto a la sota, hízole esta pregunta. —¿De veras no sabes nadar? —La sota movió la cabeza tristemente y dijo—. —¿Tengo yo aspecto de nadador? —La verdad es que no lo tenía, puesto que se trataba de un naipe de cartón. —Hasta aquí muy bien —dijo el rey, y siguió murmurando entre dientes los versos en esta forma. —Todos sabemos que es verdad. Esto lo dice el jurado, por supuesto. Dadle uno a ella y a él le dan dos. ¡Ya! Eso es lo que debió de hacer con los bollos, ¿comprendéis? —Pero es que luego dice —observó Alicia—, mas eran míos todos los que te devuelven, como ves. —¡Claro! ¡Como que están todos ahí! —exclamó el rey, victorioso, señalando a los pasteles que estaban en la mesa. —¿Queréis nada más claro? Luego dice —antes de que ella se enojara. Y volviéndose a la reina le preguntó—. —¡Tú nunca te enojaste! ¿No es eso, querida? —¡Nunca! —dijo la reina con furia, arrojando un tintero a la lagartija al pronunciar estas palabras. El desdichado Guillermín se había desengañado de que escribir con la yema del dedo no conducía a nada, por lo que desistió de ello, pero ahora se puso inmediatamente a escribir, mojando el dedo en la tinta que le goteaba por la cara. —¡Resulta, pues! —dijo el rey, sonriente y paseando la mirada por la sala—, que estas palabras del verso no tienen relación contigo y nada prueban. Hubo un silencio mortal. —¡Se trata de un chiste, de un bromazo! —añadió el rey, lleno de enojo. Y todo el mundo soltó la carcajada. Y por vigésima vez al menos aquel día, el rey ordenó—. —Ahora pronuncie el jurado su veredicto. —¡No, no! —clamó la reina—. Lo primero las sentencias, el veredicto, luego—. —¡Simplezas y tonterías! —exclamó Alicia, alzando la voz—. ¡Qué ocurrencia pedir antes la sentencia que el fallo! —¡Cállate tú! —gritó la reina, encendida como la grana. —¡No quiero! —respondió Alicia—. —¡Cortadle la cabeza! —ordenó la reina, chillando cuanto pudo. Pero nadie se movió. —¿Quién va a haceros caso? —dijo Alicia, que había vuelto a su estatura normal. —¿No comprende vuestra majestad que toda la corte no es más que un juego de naipes? Y en aquel momento, todas las cartas de la baraja se levantaron por el aire formando un torbellino alrededor de ella. Alicia lanzó un leve grito, mezcla de miedo y de enojo, y al esforzarse por apartarlas, se encontró con que se hallaba sentada en el margen del campo, junto a su hermana, con la cabeza apoyada en su falda, mientras ésta iba apartando cuidadosamente algunas hojas secas que, desprendidas de las ramas, le habían caído en la cara. —¡Alicia! ¡Nena! ¡Despierta ya! ¡Cuánto has dormido! —le dijo su hermana. —¡Oh! ¡Si supieras qué cosas más extrañas he soñado! —contestó Alicia. Y le contó, lo mejor que supo y según fue recordando, todas las aventuras que le pasaron y que vosotros acabáis de leer. Así que hubo terminado. Su hermana le dio un beso y le dijo. —¡Ha sido un sueño verdaderamente extraño, nena! Pero, ¿sabes que es tarde y que no has merendado aún? Alicia se levantó y se fue corriendo a su casa, sin poder apartar el pensamiento de las cosas extraordinarias que había visto en sueños. Ahora bien, su hermana permaneció inmóvil, apoyada la cabeza en la palma de la mano, la mirada perdida en el cielo del ocaso y el pensamiento siguiendo a la pequeña a través de sus maravillosas aventuras, hasta que también ella empezó a soñar a su manera, y he aquí lo que vio. Empezó por imaginarse a su hermanita Alicia. Parecíale tenerla todavía a su lado, poniéndole las manos en las rodillas y mirándola con sus ojuelos claros y anhelantes. Oía todos los matices de su voz, y observaba el delicado movimiento con que su cabecita echaba hacia atrás los bucles que le ponían con insistencia hebras en los ojos. Y luego, en la calma de la tarde, empezó a oír o a fingirse que percibía los rumores que producían los extraños seres del sueño de Alicia, y que llenaban de vida el campo. La hierba alta temblaba cuando el conejo blanco saltaba a sus pies. El ratoncillo medroso cruzaba, salpicando, un charco cercano. Sonaba el tintineo de las tazas y las cucharillas de la liebre marceña, que continuaba con sus amigos en una inacabable merienda. La penetrante vocecilla de la reina seguía repartiendo penas de muerte entre los infelices invitados. Otra vez el niño cerdito estornudaba en la falta de la duquesa, mientras los platos y las fuentes se estrellaban alrededor. Todavía el chillido del grifo, el chirrido del pizarrín de la lagartija y el incidente de la represión de los conejillos de Indias eran visiones y rumores que poblaban el aire, a lo que se mezclaba el distante sollozar de la falsa tortuga. De esta manera, la hermana de Alicia cerró los ojos y se creyó casi en el país de las maravillas, aunque sabía que no tenía que hacer más que abrir los párpados para encontrarse otra vez la triste realidad. La hierba sólo se ondularía al paso del viento y el charco sólo se agitaría al temblor de las cañas. El tintineo del servicio de té se trocaría por el tintineo de las esquilas y los gritos de la reina en las voces que daba un zagal. En fin, los estornudos del rorro, los chillidos del grifo y todos los otros ruidos extraños se transformarían —estaba bien segura de ello— en el rumor confuso del trajín del patio de la granja, en tanto que el balar del ganado, que venía de lejos, equivaldría a los profundos sollozos de la falsa tortuga. Finalmente, se trazó a sí misma un cuadro de su hermanita, ya mayor, hecha una mujer, que conservaría a lo largo de sus años más floridos el corazón sencillo y tierno de su infancia. La veía rodeada de otros niños que la contemplaban con ojillos claros y anhelantes, mientras ella les contaba unas raras historias, acasola de sus aventuras de antaño en el país de las maravillas, y observaba cómo sentía las mismas penas ingenuas y los mismos entusiasmos sencillos que ellos, complacida en abocar de esta suerte los días felices de las vacaciones estivales. Gracias. 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 Gracias.